Y abusadora yo no soy, y abusadora yo no soy Oye, mira Tú me dejaste, tú no me querías Tú me dejaste, tú no me querías Y yo sufriendo de noche y de día, ay Y yo sufriendo de noche y de día Atrevida Yo te dejé, yo no te quería Yo te dejé, y ya no te quería Porque no me dabas ni pa' la comida En el aire En el aire El motivador de tus mañanas Una oración para aquellas mamás que perdieron a su bebé Que esperaban con tanta alegría De repente, lo perdieron estando en su vientre Hijo mío Hace unos minutos acabo de enterarme que vienes hacia mí Y que gracias a Dios, si todo está correcto Debes tener entre cuatro o cinco semanas de gestación Mañana visitaremos juntos al doctor No sabes, hijo mío, cuánto te he esperado He puesto toda mi ansiedad y mi empeño para tu llegada No sé ni cómo serás, vida mía Pero te envuelvo con todo mi cariño En el espacio de mi vientre Reservado para ti Tu papá aún no lo sabe La sorpresa se la daré también mañana ¿Sabes? Tu padre es el mejor hombre que existe El mejor esposo El mejor compañero Y él También te espera con gran ilusión Ahora por favor Duerme Duerme tranquilo Mi corazón Mi niño del cielo Sexta semana Ahora me cuidaré más que nunca Debo darte lo mejor que tengo Para que cuando tú llegues Sea descubrirnos y disfrutarnos Ahora quiero que sepas Que te amo Aún antes de saber cómo serás Descansa mi pedacito de cielo Buenas noches Octava semana Hola bebé Aún no puedo creer que tú creces dentro de mí Mis miedos son menores Aunque me cuido y como muy bien Para que tú llegues fuerte y sano Son casi dos meses Y cada día se me hace más largo Mi cuerpo sigue casi igual A excepción de la cintura Que comienza a ensancharse No hay ascos ni mareos Solo tengo mucho sueño Y muchos sueños también Poca es la gente que comparte mi alegría Y ya quisiera gritarlo a los cuatro vientos Tu papá está tan impaciente Que todavía no lo cree Pero ambos sabemos que nos oyes Y nos sientes Sabemos que estás aquí Décima semana No sé cuánto tenga que ver el destino o Dios Pero las lecciones de la vida duelen Y duelen mucho Fue todo tan breve Solo un segundo Pero yo ya te amaba Primero Primero un dolor intenso Luego sangre Y más sangre Y luego Lo irremediable Llegué al hospital Y la gente corría de un lugar a otro Los doctores gritaban a las enfermeras Que me atendieran La cara de tu papá estaba desencajada Fuera de sí Había dolor y miedo Las lágrimas ya secas Surcaron su rostro Cruzamos hasta el quirófano Solo Dios Tú y yo Me encomendé y puse mi existencia en sus manos Luego silencio Así Dolor Recuerdo Ya todo había pasado Te habías ido Te fuiste lento y poco a poco No te pude detener Vuelve amor Vuelve por favor Sé que tú eres mi bebé del tiempo Del espacio del universo Mi vida no te vayas Regresa Semana doce Hoy por fin pude enfrentarme a esa hoja A la brevedad de mis sentimientos Ahora siento el vacío y el seco de mi cuerpo Que me recuerda tu ligera estancia en él Te fuiste Quedé fracturada y seca Rota y malherida No sé cuánto te anidé en mi alma En mis entrañas En mis sueños Cada segundo que pasa Es un golpe en el vientre El dolor físico Solo es superado por el descarre del alma Y sé que no pasará pronto Nadie comprende cuánto podía amarte Aún sin conocerte Y esperarte para siempre Sin embargo Sé que Dios no se equivoca Él sabe por qué pasan las cosas Y solo Él podría explicarme Por qué decidió recuperarte Dios te guarde Hijito mío Quienes han pasado por esta situación Entienden perfectamente El dolor Es que la locas Es usted de las personas que gana 100 dólares Pero se gasta 120 Y el ahorro prácticamente no existe en su vida Déjeme le digo algo Si tiene 40 o 50 años No hay ningún problema Pero qué pasa cuando llegue a los 60 o 70 Ahorrar es fundamental en la vida Aprovecha ahora que estás joven Y a tiempo Para poder hacerlo Si no Estas serán las consecuencias Uno se muere Y no se lleva a nada Entonces ¿Para qué ahorrar? Cuete hecho Cuete quemado Mazorca sal Mazorca comida Y así fue mi vida Pero no conté Con que iba a llegar A la ancianidad Como estoy ahora A 84 años Y hay que guardar hoy Para mañana No entendí eso Y ahora estoy pagando Las consecuencias Porque ya no tengo La misma capacidad Para trabajar Y ha sido bastante duro Por no ahorrar Entonces lo que yo le digo A la gente de ahora Es que entiendan algo No tener casa No es una gran riqueza Pero no tenerla Si es una gran pobreza Entonces uno Cuando tiene los recursos Piensa que eso no se va a acabar Y esa es la razón De que el país Colombia Este pobre Porque aquí no hay Una conciencia de ahorro Los papás no le enseñan A los niños A guardar hoy Para mañana Y en los colegios No hay una materia En ningún colegio Ni orgullano Ni privado Que contemple el ahorro Es triste terminar la vida así Por eso es importante Aprender a guardar Para las emergencias Se guarda Para una necesidad Imprevista Alcanzar una meta Impulsar un proyecto O cuando llegues A la tercera edad Cuida de los pequeños gastos Un pequeño agujero Puede hundir Un barco Los grandes Los grandes Los grandes Se escuchan en el show Del Genio Lucas Here we go Soy su cuate Teo González El comediante De la cola de caballo Y que Dios Me los bendiga Y sonrían Que eso no causa Impuestos todavía Y siguen escuchando El show Del Genio Lucas Los Temerarios A la orden Genio Oye Gustavo ¿Cómo eras tú en la escuela? ¿Eras aplicado? ¿Eras medio burrón? La verdad La verdad Era bien aplicado Vamos a ver si pasas El examen temerario Que te voy a hacer El día de hoy Era broma Era broma Todo lo que te estaba diciendo Genio Pobre A la escuela Bebón María se puso Una minifalda Y una blusa Muy escotada Se echó mucho maquillaje Y se dispuso A salir Aquella noche ¿A dónde vas hija? ¿Con quién te vas a ver? Preguntó la mamá No tengo por qué decirte Es mi problema ¿Con quién voy a salir? Respondió la muchacha Días después de esa salida Mari quedó embarazada Y su novio Se fue sin responder Por el bebé Así es que El problema de Mari Se convirtió En el problema De sus padres Que tuvieron que sacar dinero Para los gastos del parto Para la leche Y los pañales del niño Con los días Mari empezó a recibir Subsidio del gobierno Por su hijo Y el problema de Mari Se convirtió En el problema Del presupuesto nacional Que sale del bolsillo De todo el pueblo El niño creció Sin disciplina Porque la chica No admitía Que sus padres Lo corrigieran Una vez se rompió Los vidrios Y otro día Ese es mi problema Dijo él Mario se hizo adicto A las drogas Y también empezó A vender droga Y a llevar a otros jóvenes Al vicio Así es que El problema de Mari Y el problema de Mario Se hizo el problema De muchos muchachos De sus padres Y de todos los niños Y de todos los niños Y de todos los niños Mario se involucró Con una muchacha Y la embarazó Después de unos meses De mala convivencia Y maltratos A la muchacha La abandonó Así es que El problema de Mari Y el problema de Mario Se convirtieron En el problema De la joven embarazada Y su familia Luego Mario empezó A robar Y fue detenido Por la policía Su madre Lo visitaba en la cárcel Y lloraba Porque el muchacho Se le había salido De las manos Meses después Salió de prisión Y volvió a robar Esta vez Entró a un banco Con varios muchachos más Hirieron a los vigilantes Y tomaron como rehenes A toda la gente Que estaba en el banco El problema de Mari Y el problema de Mario Se hicieron el problema De los vigilantes heridos Y de los niños Jóvenes y adultos Que estaban detenidos Allí en el banco Por ello La policía llegó Y en un cruce de disparos Mario mató A un policía Y quedaron heridos Algunos rehenes del lugar El problema de Mari Y el problema de Mario Se hicieron el problema De la familia Del policía muerto De toda la institución De las personas heridas Y de la ciudad entera Que se escandalizaba Con lo que estaba ocurriendo En esos momentos Llegaron los refuerzos policíacos Abrieron fuego Contra los delincuentes Mario quedó tendido En el piso Junto con sus compañeros Todos estaban muertos Así es que Mario Murió junto Con su problema Y al otro día En el periódico local Salió la noticia De que el problema De Mari Había sido abatido Por las autoridades Mari al enterarse Lloró lágrimas de sangre Y sus abuelos Lamentaron lo ocurrido Muchas familias Quedaron afectadas Una más Quedó de luto Y muchos daños Fueron hechos En todo el tiempo En que el problema De Mari Tomó decisiones Que afectaron a los demás Así es que cada vez Que al hacer O dejar de hacer algo Pienses que solo es tu problema Recuerda que no estás solo En este mundo Puedes conducir borracho Pero si te accidentas Dañarás a alguien más Puedes gastar tu dinero En apuestas Pero tus hijos Sufrirán las consecuencias Porque no les llevarás el sustento Puedes vivir tu sexualidad Irresponsablemente Pero seguramente Perjudicarás a otros Así es que Toma responsabilidad De tus decisiones En cuestiones de moral Y cívica Es importante Que en casa Los niños señores Aprendan a decir Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por favor Con permiso Lo siento Perdóname Muchas gracias Me equivoqué En casa También se aprende A ser honesto Ser puntual No insultar Ser solidario Respetar a tus amigos Colegas Ancianos Maestros Autoridades También en casa Se aprende a Comer de todo A no hablar con la boca llena Tener higiene personal No tirar la basura En el suelo Ayudar a los padres En las tareas diarias A no tomar Lo que no es tuyo Aún en casa Se aprende a ser organizado A cuidar de tus cosas No mover las cosas De los demás Respetar reglas Usos y costumbres De la casa Y sobre todo Amar a Dios En la escuela Los maestros Enseñan matemáticas Español Historia Ciencias Química Física Sociología Y artes Señores Hagamos una campaña A favor de la inversión De valores Y a favor de la familia Y de un mundo Mejor para todos Notas curiosas El show del genio Lucas A ver si ustedes entienden Estas notas curiosas Porque yo no Lucía Méndez Cuenta Que cuando andaba Con Luis Miguel Conoció a Pedro Torres Y tuvo que terminar Su romance Con Luis Miguel Porque quedó embarazada De Pedro Torres Fueron novios Fueron novios Por seis meses Luis Miguel Y Lucía Méndez Y le tuvo que decir Lo siento Luis Estoy embarazada Increíble Como para muchas personas Les es tan fácil Jugar con los sentimientos De las otras personas Sin importarle Lo que sientan Los demás Nunca juegues con fuego Porque tarde o temprano Te quemas Hola ¿Cómo le dirías A Lucía Méndez Por andar Con este tipo De situaciones A ver Te escucho niña Ay Pero no tiene Cienadera Le digo Pero no me cree Un hombre De noventa y nueve años Ahora que estamos Hablando de cosas locas Un hombre De noventa y nueve años Se divorció De su esposa La cual tiene Noventa y seis años Después de estar Casados Por sesenta y siete años Porque él se enteró Que ya le había sido infiel En mil novecientos cuarenta Digo Lo que no fue en tu año No te hace daño Pero si hacemos cuentas A lo mejor ya estaban casados Cuando la señora Tuvo su desliz Pero ¿Por qué tuvieron que pasar Tantos años Para que saliera Esto a la luz? ¿Será que el marido Se puso a escarbar Y a buscar? Ya lo dice el viejo Y conocido refrán Aguas Porque el que busca Encuentra Y si no vas a dejar A la persona Ni le busques Y si quieres un pretexto Pues ahí lo tienes Digo Yo nomás digo Los grandes Andrés Puentes ¿Qué fue lo que realmente Llegó a terminar Un matrimonio Con la mujer Que en los ochentas Todos queríamos tener Como novia Andrés? Bueno Pues mira Lo que pasa es que Esa novia Que todo el mundo Queríamos tener No sabíamos que venía Acompañada de una bruja Que es la suegra Juan Manuel Márquez Juan Manuel Márquez Tomando muchos sobrines Para estar fuerte No, ahora Ahora no Ahora suspendimos Abrinoterapia Adamari López Hola Yo soy Adamari López Y me encanta Estar en el programa De Alex El Genio Lucas Con Alex El Genio Lucas El Motivador Noticias En el show Del Genio Lucas Desde Dallas, Texas La voz autorizada De la información Pati Estrada Arrestan a doscientas personas Que intentaron cruzar Ilegalmente a Estados Unidos Rompiendo una malla Y agrediendo a soldados De la guardia ¿Qué pasó exactamente Pati Estrada? Buenos días Gracias Alex ¿Qué tal? Muy buenos días Como todos recordarán Eso pasó el veintiuno de marzo En el paso Texas Y son doscientos veintidós Migrantes indocumentados Los que enfrentan Cargos criminales Por romper La cerca de alambre Con púas Y agredir a oficiales De la guardia nacional Que vigilan la frontera Con el paso Texas Más bien la frontera De Juárez Con el paso Texas La multitud Que el pasado veintiuno De marzo No respetó A los oficiales Exigiendo ingresar A Estados Unidos Con violencia Y lesionando a soldados Ya fueron identificados Por las autoridades Según un reporte De borderreport.com Los migrantes Implicados en este Incidente Tendrán cita en corte En audiencia conjunta Para posteriormente Ser turnados A inmigración En donde ya los esperan Para una posible deportación Según indica el reporte Alex Y luego de esta revuelta El gobernador de Texas Greg Abbott Pues ordenó El despliegue De otros doscientos efectivos De la guardia nacional Y las imágenes Daban testimonio De como estos migrantes Alabraba Intentaban cruzar Hacia Estados Unidos Por el paso Texas Así no se hacen las cosas Pero bueno Caray Se aproxima la llegada De chicharras Y aparecen miles y miles ¿Dónde pasa esto Pati Estrada? En dieciocho estados Del país Enjambres de chicharras Estarán saliendo Del subsuelo Muy pronto Se espera que aparezcan En las próximas semanas En por lo menos Dieciocho estados Del país Se trata de insectos De una generación Que salen cada diecisiete años Y es de los grupos Más grandes Así que esperen Que estas chicharras Hagan vibrar el verano Con sus sonidos Ensordecedores Aunque no son peligrosas Pero pues sí Son molestas Y siempre Las chicharras Alex A mí me recuerdan Mi pueblo ¿No? Cuando hace bastante calor Y en la noche Decía mi mamá Mañana va a hacer Bastante calor Y están cantando Las chicharras Oye entonces Es como una especie De plaga Hace o cada diecisiete años Aparece este fenómeno Por cierto Ya que hablamos De cosas que pasaban Antes El once de julio De mil novecientos noventa y uno Jacobo Zaldudowski Relataba el eclipse solar Cuya sombra Cubrió varias porciones Del territorio mexicano En su crónica Anunció Que esto Que se estaba viendo El once de julio De mil novecientos noventa y uno No ocurriría Hasta el ocho de abril Del año dos mil veinticuatro Muchos decían Uy Ya ni vamos a llegar Entonces Para volverlo a ver Y mire Aquí estamos años después Hablando de este eclipse Ahora que nos hablabas De las famosas chicharras Oye yo no he recibido Mi reporte de impuestos ¿Qué hago Pati Estrada? Bueno pues debe de revisar Con su preparador de impuestos Y también puede rastrear En donde está su reembolso En triple W punto irs punto gov diagonal es Que quiere decir español diagonal Where is my refund El estado de su reembolso Más bien el estado de su reembolso No su reembolso Aparecerá veinticuatro horas Después de enviar por correo electrónico Una declaración del año en curso O tres o cuatro días Después de enviarlo por correo O cuatro semanas después de presentar Una declaración en papel Es cuando va a aparecer El estado del reembolso Lo que necesitará Es su número de seguro social O su número ITIN Su estado civil Para efectos de la declaración Y la cantidad exacta Que le dijo el preparador de impuestos Que usted debería de estar recibiendo En ese website Encontrará información De cuándo se recibió su declaración Cuándo se aprobó Y cuándo se le envió Y así se dará una idea De cuándo más o menos Va a disponer de su reembolso Y si ya pasó mucho tiempo Y no aparece Consulte con su preparador de impuestos El próximo lunes Habrá eclipse Y mucha gente está alarmada Ya comienzan los medios De comunicación alarmistas A decir Hay que llenar los tanques De gasolina Del carro Hay que comprar comida Hay que surtirse de agua ¿Por qué? Se ha habido eclipses Toda la vida Y no ha pasado nada Pati Estrada Y bueno Pues es que es el eclipse Total de sol Que se va a ver En América del Norte También en partes de México Alexi No precisamente Es porque vaya a tener Un efecto Este fenómeno meteorológico Sino por la gran cantidad Por ejemplo en Texas Por la gran cantidad De personas De todo el mundo Que van a venir Porque se podría decir Que aquí Es donde se va a recibir Y percibir Con mayor visibilidad El eclipse Entonces se esperan Miles de personas Que lleguen Sobre todo a Ennis, Texas Que es donde Se dice Que va a estar En todo su esplendor El eclipse Y bueno Las autoridades Ya están tomando Medidas de prevención Se espera que haya Incluso bastante tráfico Es más El 99% De los hoteles Ya está reservado Con eso te digo todo No por el fenómeno Del eclipse Sino por el gentío Que va a venir Sobre todo Esta parte de Texas A ser pues Testigo De este fenómeno Astronómico El eclipse Y pues bueno Dicen que las gallinas Ese día Se van al árbol Bien temprano Es lo único que sé Ella es Patia Estrada Buen día El genio Lucas No está haciendo Video de baile Él está haciendo Radio para toda La familia Buenos días Es miércoles 3 de abril Del año 2024 Señoras y señores Lo que pasó en la historia En la voz de Andy Valdés Bienvenidos en este Ombliguito de semana Miércoles ya Familia Bonita En un día como hoy En el año de 1924 Nacía el actor Estadounidense Marlon Blando Reconocido por marcar Un estilo en la Cinematografía Hollywood Destacó por películas Como el hombre Un tranvía Llamado Deseo El último tango En París Superman Y El Padrino Entre otras más En el año de 1934 Nace la actriz mexicana Pina Pellicer Debuta en teatro En el año de 1957 La recordamos Por grandes series De televisión Y telenovelas A esta gran señora En el año de 1943 Nacía el compositor Mexicano Mario La Vista Su vasta obra Comprende temas Para películas Y trabajos musicales El señor Mario La Vista Es uno de los mexicanos Más distinguidos En lo intelectual En el año 1956 Que creen familia bonita El cantante Elvis Presley Sí El rey del rock and roll Hacía la primera De sus dos apariciones En The Milton Berle Show Interpretaba El hotel De los corazones rotos El zapatos De Ante Azul Y muchas más Además Era la locura En la televisión En 1961 Nace el comediante Eddie Murphy Lo recordamos Por películas Como detective Suelto en Hollywood Y bueno Familia Bonita En 1978 Nace Carimelo Zan También gran estrella De televisión Pero que creen 1956 En España Familia Bonita En un día Como hoy Llegaba la cigüeña Y dejaba Nada más y nada menos Que en su casa Bueno En Panamá Más bien Al cantante Actor Productor Y activista Miguel Luchino González Bosé Que luego cambia A Miguel Bosé Dominguín Tiene en su haber Más de 30 álbumes Grabados Actúa en películas Como Tacones Lejanos Y otras más Miembro de la fundación Alas Como recordar Que él también Es un gran activista De la lucha Contra el cáncer Ya que debido a que Su sobrina Y varios seres De su hogar Han fallecido Del cáncer Y hoy mi querido Alex Se está cumpliendo ya Nada más y nada menos Que 68 años El intérprete de Si tú no vuelves Amante bandido Te amaré Aires hoy Entre otras más Es lo que pasaba En un día como hoy Una buena alternativa A tus mañanas El genio Lucas El cumpleañero Miguel Bosé 68 años ¿Y usted cuántos cumple? Oiga Queremos felicitarle Al 1-877-354-3646 O celebrando alguna fecha importante en su vida Un aniversario de bodas quizá Bueno Hoy quiero invitarle Para que nos llame Al 1-877-ELGENIO Para complacerle con el mayor de los gustos Atención Fresno 55 años de música Celebran los bondadosos Este sábado 6 de abril Con ellos Los Freddy's De Arturo Cisneros Los Sagitario Los Gama El Acapulco Tropical Y Grupo Tentación Boletos en Tiquetón.com Y en lugares de costumbre Este sábado Fresno Va a bailar El genio Lucas El show Si fracasaste como pareja No fracases como papá Cuando mamá y papá se separan Mamá piensa que papá no será un buen padre Porque no supo ser buena pareja Mi papá sabe que se equivocó como pareja Pero como padre Quiere ser el mejor Pero desgraciadamente Dicen que de verdad conoces a tu pareja Cuando llegan los papeles del divorcio Hoy he decidido dejar de existir Los esfuerzos por no perder lo que quiero Se perdieron Porque ahora mis hijos Tienen un precio Tengo que pagarle a su madre Para poderlos ver Y si se le pega la gana No puede No puedes tener un nuevo amor Porque es una ofensa Pero hoy se pasea con otro del brazo Y todavía se atreve a gritar su fracaso Que sufrió mucho Y con ello justifica ahora sus nuevos pasos ¿Dónde quedó lo bueno que hice por la familia? Pensé que serían agradecidos Pero me doy cuenta De la conveniencia cuando pude servirlos Les aconsejo a aquellos que se quieren divorciar A veces Es mejor aguantar Que tener que pagar Es un infierno para los hijos Ver peleas todos los días Ver situaciones desagradables Y por eso muchas personas Deciden terminar su relación Y otros Prefieren quedarse ahí Viviendo y sufriendo Por el que dirán Necesita hablar con alguien Usted me ha ayudado mucho A salir de mi depresión Oiga ¿Quiere que le ayudemos con el regalo para su niño En este mes de los niños? Sí, porque el 30 de abril Se celebra el Día del Niño Bonanza DMX Se regala Un certificado de 100 dólares A un niño o una niña En este mes Cada vez que escuche esta canción Te amo bebé Completita Llama Al 323 775 6694 Lo hicimos en el Whatsapp Para que así pueda participar también La gente que nos escucha Del otro lado de la frontera Amigos de Tijuana Mexicali Tamaulipas O Ciudad Juárez Chihuahua Grupo Bonanza DMX Un día salí de Puebla Pero Puebla Nunca salió de mí El que va a Puebla Y no come mole poblano Es como haber ido en vano Aquí estamos saludándole Con todo el gusto del mundo ¿Cómo estás Galdina? Buenos días ¿De dónde llamas? Pues de Nueva York Genio Buenos días Buenos días ¿Ya cuánto tiempo en los Estados Unidos De Norteamérica? 25 años Genio Niña ¿Cuántos años tenías cuando decides venirte al norte? Platícame ¿Quién te trajo para acá? Ay genio Mi travesía fue Fue triste Porque yo me vine De mi pueblo Este Yo ya te he dicho De verdad Que como salí Que Pues Me separé del papá de mi hijo Porque me pegaba mucho Y estuve bien para acá Para los Estados Unidos Sola con mi hijo Ya te lo felicitaste En octubre Ajá El policía de aquí En Nueva York Ah sí Cómo no Oye pero permíteme Pero por qué te pegaba tu esposo ¿Qué era un motivo para que te pegara? Él tomaba mucho genio Ajá Y cuando yo lo conocí Él no tomaba Pero él me engañó Porque él estaba Tú sabes cuando no quieren dejar el alcohol Van y hacen una promesa Sí Jura A David Claro Es un juramento Sí Entonces yo no lo conocí así Hasta después Le salió su Su verdadero yo Exactamente Entonces Entonces yo decidí Pues vení Entonces mi hermana Yo tenía una Tengo una hermana aquí Me dijo que solamente Le podría aceptar a mí Pero a mi hijo no Entonces le digo Bueno pues si entonces No me voy con mi hijo Pues no me voy Me quedo Entonces habló con unos sobrinos Ajá Y me vine Entonces ella me dijo Van a ir por ti Van a ir Una amiga Dice Va a ir para allá Entonces te vienes después con ella Pero era tanto Mi Mi desesperación De ese hombre Que le dijo No Yo me voy sola con mi hijo Dice No Dice Pero el niño está pequeño Porque mi joven Era Tenía dos años Seis meses En ese entonces Y ya Me vine así Señor Me vine en puro autobús Hasta Hasta acá Ajá Ya nomás le iba yo Diciendo a mi hermana Donde Por donde iba yo Y ellas Ellas estuvieron al pendiente De mí Hasta llegar acá Entonces Pues él Después Fue a mi pueblo Le dijo a mi mamá Que Que debajo de las piedras Este me iban a Me iba a buscar por su hijo Y que donde me Encontrárame Me lo iba a quitar Y a mí me iba a arrojar Al río Sí Entonces Pues aquí todavía Lo sigo esperando Caray Galdina Que historia La tuya Que bueno Que lograste Librarte De De ese disque Hombre Y mira Nada más Tu esfuerzo Tu sacrificio Lleva a que Vengas a aportar Algo a este país Tener un hijo Que se convierte Policía Para defender La ley Que orgullo Ha de sentir Tu hijo Por todo lo que Hiciste Sí Sí Esa es verdad Genio Muy orgulloso Se siente el hijo De cada uno De De nosotros Así Y en que te puedo Ayudar Sí En que te puedo Ayudar el día De hoy Galdina Me gustaría Que tú Saludaras A mi Segundo hijo Que lo amo A todos Yo los amo A mis tres hijos Con todo mi corazón Pero mi hijo Ayer cumplió años Y te marqué Y te mandé Un whatsapp Pero yo sé Que estás muy Ocupado Solo para decirte Que lo felicitaras Que 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 lo quiero mucho Y que le deseo Muchos muchos años De vida a mi ¿Cómo se llama él? Él se llama Daniel Valladares ¿No se está Escuchando Daniel Valladares? No Eugenio Es lo que le estaba Diciendo a Laurita Entonces no te vayas No te vayas Ahorita le marcamos Pero antes te voy a dedicar Este mensaje a ti Y a todas las mujeres Que deciden terminar Con ese martirio Con ese sufrimiento Innecesario Y se arman de valor Y dejan a ese cobarde No es mi cumpleaños O ningún otro día especial Tuvimos nuestro primer disgusto Anoche Y él me dijo Muchas cosas crueles Que en verdad Me ofendieron Pero sé que está Arrepentido Y no las dijo en serio Porque él Me mandó flores hoy No es nuestro aniversario O ningún otro día especial Anoche me lanzó Contra la pared Y comenzó a ahorcarme Parecía una pesadilla Pero de las pesadillas despiertas Y sabes que no es real Me levanté esta mañana dolorida Y con golpes en todos lados Pero yo sé que él está arrepentido Porque él Me mandó flores hoy Recibí flores hoy Y no es el día de San Valentín O ningún otro día especial Anoche me golpeó Y amenazó con matarme Ni el maquillaje O las mangas largas Podían esconder Las cortadas y golpes Que me ocasionó esta vez No podía ir al trabajo hoy Porque no quería Que se dieran cuenta Pero yo sé que está arrepentido Porque él Me mandó flores hoy Recibí flores hoy Y no era el día de las madres O ningún otro día especial Anoche él volvió a golpearme Pero esta vez fue mucho más peor Pero si logro dejarlo ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola Sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? Le tengo tanto miedo Dependo tanto de él Que temo dejarlo Pero yo sé que está arrepentido Porque él Me mandó flores hoy Recibí flores hoy Hoy es un día muy especial Es el día de mi funeral Anoche por fin logró matarme Me golpeó hasta morir Si por lo menos hubiera tenido El valor y la fortaleza De dejarlo Si hubiera leído el miedo En los ojos de mis hijos Si hubiera aceptado Ayuda profesional Hoy No hubiera recibido flores Alex El genio Lucas Con el toque humano De tus mañanas Vaya un saludo Para todos los cumbiamberos A esta hora del día Oiga El show de Oscar Burgos Y sus personajes Llega a Anaheim Domingo 14 de abril Al Club Halos Además el mejor cómico De Los Ángeles Polín Teto el Monaguillo Y el compayazo Junior Boletos a la venta En Tiquetón.com Domingo 14 de abril Y por supuesto Yo voy a estar regalando Boletos Para ese fabuloso evento Me voy hasta Nueva York Para ponerle sus mañanitas A Daniel Valladares A nombre de su mamá Galdina Esperando Que la haya pasado Muy bonito ayer Que fue el día De su cumpleaños Por ti Sería capaz De dar mi vida entera Porque lo eres Todo para mí Desde que naciste Una parte de mi corazón Te pertenece Y solo puedo ser feliz Cuando tú eres feliz Que la pases muy bonito Querido hijo En tu cumpleaños Y siempre Oye muchacha ¿Y cuáles años cumplió Tu hijo ayer? Cumplió 24 Genio Mira nada más Bueno Dios te lo bendiga Y que siga echándole Todas las ganas del mundo Para que su mami Siempre se sienta Orgullosa de él Sí genio Muchas gracias Yo te bendiga hijo Te quiero mucho Tú lo sabes Gracias genio A sus órdenes Galdina Desde Nueva York Llamando al 1-877-354-3646 El teléfono Que atiende Laura García Con todo el gusto Del mundo Una buena alternativa A tus mañanas El genio Lucas Vamos con la doctora Giselle Que siempre nos habla De salud Y nos da consejos De cómo mantener Esa buena salud Doctora Giselle ¿Qué tal? Buenos días Quiero que me cuente Por qué hoy día Hay más niños y adolescentes Con una enfermedad Que debe de preocuparnos Seriamente Porque si los adultos Pasan situaciones Desagradables Que no ha de ser En los jóvenes Y los niños Aumento de diabetes En ellos Doctora Buenos días Buenos días Genio Sí Mira Hay unas estadísticas Por la FID Que están indicando Que si los padres No se educan Y empiezan A crear buenos hábitos En sus hijos Y adolescentes Porque siguen viviendo En casa Vamos a tener En el 2045 Hasta 783 millones De personas diabéticas Y desafortunadamente Genio Nos cambia la calidad Y el aumento Empezó ya Las cifras Están empezando Cada vez más Hay más llamado A la comunidad De que por favor Tenemos que cambiar Hábitos Genio A veces pensamos Que no Oímos dieta Y salimos corriendo ¿No? Pero hay que entender Que van a disminuir La calidad de vida Esos jóvenes Y esos adolescentes Por tener diabetes Porque sabemos Que la diabetes Es cuando el cuerpo Ya no produce insulina Tanto la tipo 1 Y como la tipo 2 Que no puede realmente Este el cuerpo Manejarla bien Y necesitamos medicamento Y muchas veces Nos confiamos ¿No? Lo dejamos todo Al medicamento Y al no hacer cambios Pues de repente Uno llega No es tan agradable Genio Hay personas Que se deprimen Hay personas Que se sienten Enfermas toda la vida Que sienten Que son menos que otras Cuando en realidad Si te llenemos Una muy buena alimentación Primero que nada Yo diría Prevenirlo Si sabemos Papás Que estamos Juegando La verdad Que de repente Traemos más refrescos De cola Y andamos más En la dieta Del taco Y del tamal Y de las tortas ¿No? Pues nunca está Para decir Bueno Vamos a meternos Un poquito más A comer saludable Pero ojo Genio Aquí está el secreto Eduquémosnos No pensemos De que bueno Yo compré La lechuga Y lo resolví Recordemos Que así es muy difícil El problema Ya está en la casa Y en los jóvenes Sobre todo Los niños A mí me duelen Mucho los niños Yo amo A los niños Genio Amo a los niños No tuve más hijos Porque no No es fácil Pero este Es hermosísimo Que un niño Tenga su vida Que salga a jugar Y cuando es diabético Y va constantemente Al doctor El niño se entristece Te lo digo Porque lo veo en consulta Y esto mientras los papás No entendamos Que hay que consumir Cinco grupos Genio Carbohidratos Proteínas Vitaminas Minerales Y grasas De acuerdo a la edad Y a la calidad De vida De la persona Y de acuerdo A su necesidad Vamos a poder Empezar a cambiar Es el momento De tomar La decisión De cambiar Su manera De vivir Su manera De comer Su manera De moverse Para que tenga Una mejor salud Y sobre todo Una mejor descendencia Doctora Si alguien tiene Alguna enfermedad Y quiere platicar Con usted ¿Cómo le contactan Doctora Giselle? Claro que sí En el 310 923 2720 310 923 2720 Y Genio ¿Qué te parece Si comparto Más tarde en las redes Una lista de alimentos Que nos ayudan Muchísimo A la diabetes Para que la tengan Y la copian ¿No? Perfecto Muy bien ¿Y cómo pueden encontrarla En las redes sociales Doctora? Me van a encontrar Como TRA Giselle Oficial Y en el Facebook Como Giselle Hernández Diríamos que es De tu show Por supuesto Para que más gente Nos escuche Y tenga la información Y si se le olvidó Vuelva a escuchar El segmento Recuerda que está El podcast Del genio Ahí lo va a encontrar Todo Y por favor Pongamos ese granito De arena Ayudemos a nuestros hijos Ya es tiempo Del cambio Definitivamente ¿Cuáles son Sus redes sociales Doctora? Claro que sí Voy en mi página Ahora estoy www.doctoragiselle.com Y también estoy En el TikTok Como Giselle Hernández 845 A ver si me siguen Para que podamos Hacer en vivo Desde la cocina Cuando estemos contigo Genio Sara Ponce Te manda un saludo Tu señor esposo Con esta canción Que dice Un saludo Para la gente De Las Vegas Nevada Donde pueden probar Las flautas Estilo Juaritos Las tortillas Vienen directamente De Juárez Parece auténtico Sabor A Ciudad Juárez Solo en El Toro En la Capra Ya escucharon Amigos de Texas Gente del área De California Los amigos De Arizona Gente que viaje A Las Vegas A Divertirse Pueden comer En El Toro En la Capra Ladies and Gentlemen Boys and Girls Esta es La Chica Sexy Oh my God Chicos, chicos Te llegó Por quien llorabas Uy, si no Hombre Estábamos muriéndonos De llorar Porque no llegabas Y decíamos ¿Dónde andará Esta criatura Del señor? No, hombre Nos urge Que aparezca Porque si no ¿Quieres aparecerá Ese bomboncito? Sí, como no Oh, wow Fíjate que Estaba viendo La historia De un bombero De Washington Ah, sí Que llevaba Años con su amante Ay, ¿a poco? La esposa Lo descubrió Y comenzaron Las discusiones ¿Y qué crees Que hizo Kevin West De 49 años? Ay, Dios santo ¿Pero qué hizo? O es que Extrangula a la esposa Para irse con la amante Ay, pero cómo puede ser posible Qué bárbaro Después de haber estado Discutiendo de la situación En un ataque de ira La mañana del 8 de enero En su casa de Wonswell En Washington Justo cuando Estaba por irse Con otra mujer Con la que mantuvo Una aventura romántica Claro Y al verse descubierto Dijo, pues me voy con ella No te vas Y que se arma La marama Que la horca Y ahora Ni fu ni fa Para Kevin West Porque se va a la cárcel La amante Como dice la canción De Joan Sebastián Ahora solita Y sabrá Dios Quien irá A aprovechar el paquete Mientras el cuate Se va tras las rejas Se va a la sombra Se va a pasar El resto de su vida Pues ya ahí Encerrado Cuando uno Debería de portarse bien Hombre Ay, es que se queda Como el perro Sin ninguna Ni la otra torta Qué bárbaro Así no va hijo Pero está bien Te la vamos a perdonar Ay, pero imagínate Dios santo Perder, destruir Así su relación De tantos años Ay, no, qué horror Eso me choca Me pone de nervio Ya, 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 ya ¿Y qué quieres Que te hagamos un molde O qué? Pues sí Oye, te sulfuras Como si fuera tu historia Nomás estoy contando Ya Estás como las señoras Que se enojan Porque la villana De la novela Nunca la matan Ni le hacen nada Así estoy yo Por eso no me gusta Ver novelas Porque me enoja Bueno, nosotros Continuamos En Ixtapalapa Comenzaron en el año De mil novecientos setenta y seis Tocando en bodas Y quinceañeras Pero ya para mil novecientos ochenta Ya no los podías contratar Porque ya eran Los ángeles azules ¿Qué más pasaba en aquellos días Cuando comenzaron ya Como profesionales? Cuéntanos Omar Fierros Mil novecientos ochenta El adiós a un vino El músico británico John Lennon Fue asesinado en su residencia En Nueva York En este año Nace el famoso videojuego Pac-Man El Papa Juan Pablo II Inicia un viaje de once días Por el continente africano En Estados Unidos Se funda la famosa Cadena televisiva CNN Miguel Bosé Arrasaba con su tema Te amaré En este año Nacen figuras como Macaulay Culkin Jessica Simpson Christina Aguilera Kim Kardashian Y Ronaldinho 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 Oiga un saludo Para la gente Que me pregunta Por el señor Jaime Piña Que por qué no hubo hoy Y ándale Que por qué tampoco hubo No se vale Ni mucho menos Tómala Desgraciadamente Amaneció malito En el hospital Esperemos que Pronta sea su recuperación Señor Piña Mister Noticia Pero quien ya llegó Eugenio Lucas presenta Duérmase Con el caballero De la hipnosis John Milton Empezamos a respirar Igual que yo A partir de este momento Empieza a canalizar La energía La frecuencia Y la vibración Del cerebro En su cuerpo Enciéndalo Demuestre que en este momento Si está encendido Si está Muy bien Donde le estoy tocando Hay anestesia Hay anestesia Empieza a pesar el brazo Sentir el brazo Más pesado El cigarrillo en la brasa Tiene más de 100 grados De temperatura Hay anestesia No hay dolor Hay anestesia Dice entume Siga respirar Empezamos a hacer Sabe que es lo que está haciendo John Milton En estos momentos Es Apagándole un cigarro A Moy Muñoz Ex portero de la América Y la selección En un video En un programa De televisión Y que yo quiero que usted Vea ese video En mis redes sociales Que en este momento Lo estamos compartiendo John Milton ¿Cuándo fue eso? ¿Y qué pasó después Con Moy Muñoz? Platíquenos Antes que nada Buenos días Mi queridísimo Alex El Genio Lucas Un placer poder Conocer una vez más Con usted Muy buenos días A mis queridos amigos De la Unión Americana Y hasta donde Llegue la señal El año pasado Fui invitado A Ciudad de México Precisamente Aparece en ese momento De nuestra vida Una Asociación Llamada Fundación Forjando Diamantes Este grupo de personas Se dedica a buscar A gente de televisión Radio Periodismo Y cinematografía Donde se me entrega Un reconocimiento Precisamente porque En esta fundación Forjando Diamantes Desde mi plataforma Que es el espectáculo Y la presentación De hipnosis Intento generar Un cambio social Resulta que aquí Me entregan Altísima distinción Y un reconocimiento Donde se entrega Este premio En el Senado De la República Mexicana En esta seriedad De mi trabajo De pronto Las televisoras Se dan cuenta Que John Milton Está en Ciudad de México Que no es normal Porque siempre Me la paso trabajando O en el norte De la República Mexicana O en el sur De la Unión Americana De pronto me invitan Al programa hoy Y al llegar al programa hoy La producción Me dice Señor Milton Aquí está Muy Muñoz Exportero De la América Y exportero De la Selección De la Selección Nacional Mexicana Que quiere que usted Lo duerme Lo que yo le dije Mi querido Alex No se confundan Yo no duermo gente La que quiere O el que quiere Ser hipnotizado Tiene que seguir Un proceso El proceso Consta de tres partes Lo primero Confiar Lo segundo Concentrarse Y tercero Si queremos hipnosis De verdad Necesitas respirar De una forma Atípica O especial Para generar Reacciones Bioquímicamente Medibles Y que la gente Se hipnotice Y dice Muy A mi duérmame Solamente dígame Que tengo que hacer Jale el aire Empieza a respirar Entra en este estado De alcalosis respiratoria Se hipnotiza Y ya hipnotizado Empezamos a programar La mente En este momento El mensaje fue Muy Tu mente Es tan poderosa Que tienes Esa anestesia Tomamos Un cigarrillo Encendido Que tiene mucho Más de 100 grados De temperatura En el momento De la brasa Y con la brasa Empezamos a quemar La mano De Moy Muñoz Moy Estuvo hipnotizado Tan profundo Que me di el lujo De apagar El cigarrillo En la zona Del dorso De la mano Y no hubo reacción Al estímulo Del dolor Mi querido Alex La demostración Consta de la siguiente parte Si podemos Programar La mente Y podemos Llegar A pagarle El cigarrillo Y la persona No tiene dolor ¿Qué pasaría Si tomamos A otra persona Hipnotizada Y le decimos Que no le va a doler La cabeza Que como tratamiento Alternativo A una terapia Clínica Convencional No habrá migraña No habrá migraña O si cambiamos De persona Y le decimos Oiga De ahora en adelante Estará tan tranquilo Y tan relajado Que no tendrá estrés Y dormirá Fácilmente Todas las horas De sueño natural Que desee descansar No tendrá Más insomnio O usted Cuando despierte No sabrá Por qué Pero en vez de fumar Tomará agua natural Y entonces empezamos A jugar Con la parte De la programación Neurolingüística Podemos programar A la gente A que controle El alcohol Que deje de ser Enojona Que deje de ser Celosa Histérica Neurótico Amargada Tóxica Y entonces Podemos programar A la gente A que siga una dieta A que adelgace Con rapidez A que estudie Por iniciativa Propia Y aprenda Con mayor facilidad Inglés Que de verdad Él o ella Se la crea Y que venga A este país De la Unión Americana A realmente A ser La persona Más exitosa Del planeta Tierra Y entonces En la presentación De John Milton Se combina El arte La ciencia Y la diversión En un evento Donde Lo peor Que puede pasar Es divertirse Y lo mejor Quienes se atreven A ser hipnotizados Hay un cambio De 180 grados En su vida Acaba de terminar Temporada en Mexicali Que nos puede contar Alguna anécdota Que haya pasado ahí John Bueno Sigo trabajando Esta semana en Mexicali Mi querido Alex Ah Entonces Atención auditorio De Mexicali John Milton Sigue en su ciudad Gente del centro Para que vayan Y vean este El show O espectáculo Como podemos llamar Lo que hace John Milton Excelente pregunta Me querido Alex John Milton Tiene una presentación De hipnosis Y en este evento De hipnotismo Se presenta El fenómeno De un estado Sobnambulico Donde la gente Hipnotizada En este cuarto nivel Primer Primer estado Del sobnambulismo La gente Balbucea Segundo estado La gente Habla Y contesta Tercer estado La gente Se mueve Cuarto estado Del sobnambulismo La gente Abre los ojos Y sigue hipnotizada ¿Qué le puedo platicar De las historias? Yo las llamo Las Milton Aventuras Ayer Me encontraba En una entrevista De radio Al momento Que estoy En la entrevista Con un locutor Aquí En una estación De radio Al momento De estar platicando De anécdotas Estábamos conversando De la anécdota De los de la cotorrisa De pronto Se escucha En la ventana ¡Hey! Fulanito De tal Los dos Nos quedamos ¿Qué pasó? Te estoy hablando Por favor Contéstame Alguien Afuera de la ventana Gritando Se asoma El locutor Y dice ¿Qué pasó? No seas malo Déjame dar Mi testimonio A ver Pásale Sube en ese momento Un doctor Un doctor Fíjese bien Alex Un médico Ginecólogo Oigan Disculpen La molestia Pero He tratado De comunicarme Con ustedes Y el teléfono Está bloqueado No hay forma De que las llamadas Entren Quiero dar Mi testimonio ¿De qué se trata? Los dos sorprendidos Tanto el locutor Como yo Dice el médico Se llama el doctor Mesa Hace dos años Yo vine atrás Aquí a ver A John Milton En el teatro Del estado Traje mi familia Mi hijo El más pequeño Que se llama Javier Mesa Estoy dando nombres Se hipnotiza Aquí en ese momento El doctor Saca su teléfono Nos muestra el video Cómo van subiendo Al hijo hipnotizado Al escenario Y de pronto Cuando lo están sentando Entre las 50 personas Hipnotizadas De pronto Se acerca alguien A mí en el video Me dice algo al oído Yo me quito El micrófono De la boca Y de pronto Después de escuchar Lo que me dicen En el video Yo dije Aquella persona Quien es estudiante Desarrollará Habilidades Que le permitan Mejorar en la escuela Pero en específico Los estudiantes Quienes son Deportistas De alto rendimiento Enfocarán Habilidades Cualidades Aptitudes Y destreza Que les permitan Convertirse En la mejor Versión De sí mismo Generará un compromiso A ser el mejor Deportista De su generación Ahí se ve el video Ok Mágicamente Este niño Siempre fue Un buen Deportista Siempre se encontraba En los primeros Cinco o seis lugares En natación En natación De su escuela Ok Hoy por hoy Dos años más tarde El muchachito Es campeón Nacional De natación Campeón Panamericano De natación Y ayer El médico Me da el testimonio Y en la noche Volvieron a llevar Al niño Para volver A ser hipnotizado Porque quieren Que este niño Sea un valor Importante Para México En las olimpiadas De los ángeles Dos mil veintiocho Caray Que historias Bueno pues John Milton Sigue en Mexicali Hasta cuándo Y para dónde Va John Milton Estaremos trabajando Este fin de semana Todos los días A las ocho de la noche En el Teatro del Estado Dios mediante Seguiremos Uno o dos días De la semana entrante De ahí nos vamos A trabajar A Nogales Sonora Iremos a Agua Prieta Y después Iremos directamente Para Ciudad Juárez Chihuahua Duérmase.com Por si desea Más información De cómo entrar A las secciones Que tiene John Milton Para que usted Resuelva esos problemas Que tiene Abundio ¿Tú qué tienes Abundio? ¿Qué quieres compartir Con John Milton? Hola Alex Buenos días Hola John Milton Lo que pasa Que Pues a mí no se me pega El inglés Yo no sé por qué Estudio Leo Pero Domás no ¿Qué pasa con Abundio? ¿Por qué No logra Aprender el idioma John? Cuando la gente Empieza a bloquearse No nos damos cuenta Que nos hemos convertido En nuestros Peores enemigos Si nosotros Fuésemos a filosofía Abundio Buda decía Somos Lo que hacemos Repetidamente Si todos los días Yo me levanto Y pienso Es que voy a aprender Pero Yo creo que no Lo voy a lograr Yo creo que No la voy a armar Yo creo que Se me va a atorar La carreta Y lo repito Y lo repito Y lo repito Y lo repito Sin darme cuenta Me encuentro Autosaboteándome Mi propia existencia Y el refrán diría Tanto va El cántaro Al agua Hasta que se rompe Si yo me mentalizo Todos los días A que no puedo hacer algo Dicen las estadísticas Que solamente se necesitan De 21 días Para que ese algo Se convierta En una realidad La regla De los 18 minutos diarios Si a diario Si a diario Yo me mentalizo En negativo El resultado Será siempre negativo Lo que hace la hipnosis Es desbloquear Esos engramas mentales O esos patrones De conducta Negativos Insidiosos Y lacerantes Y ayudar al ser humano A que realmente Se enfoque Que analice La energía Su frecuencia Vibratoria Y que se catapulte A darse la oportunidad A ser la mejor Versión de sí mismo Como tratamiento Alternativo A una terapia Clínica convencional Abundio Yo le recomendaría Que se meta A www.duermase.com Y descargue Digitalmente Uno de los audios Que dice Aprendizaje rápido Si no quiere el audio Y quiere algo Mucho más en forma Tenemos talleres De hipnosis online Ayer tuve un taller Llamado Tristeza Angustia Y depresión Y adelgazar Con rapidez Y por cierto Alex Se metió Alguien que dijo Yo lo escuché Con Alex Eugenio Lucas Y la verdad Yo no creía Me llamo David Estoy en Nueva Jersey Lo escucho Con Alex Allá en California Dije A ver Que pasa Entró al taller Se hipnotice Y dice Wow Me siento Como si me hubiesen Quitado Un enorme peso Que traía encima Entonces Abundio Existen las alternativas De utilizar La hipnoterapia O la hipnosis Sincrónica Como tratamiento Alternativo A una terapia clínica Médica convencional Señoras y señores Es John Milton Está todos los miércoles A esta hora Con nosotros En vivo Dando lo que es Una plática Extensa De lo que Hace la hipnosis En su vida John Un gusto Volverle a saludar Volvemos La próxima semana Claro que si Mi querido Alex Y por cierto Si usted me lo permite Vamos a obsequiar Un Que prefiere Un disco Un taller O un boleto De Un boleto De De cortesía Para una familia De Hicali Del centro De Hicaléxico Que nos quiera acompañar A ver el evento De hipnosis Más importante De América Latina Un paquete Para que vayan A verlo aquí En Mexicali John Milton Me parece excelente Un paquete Para una familia De cuatro personas ¿Le parece bien? No se habla más Para que me acompañen hoy La mecánica Tienen que enviar Un mensaje Diciendo Quiero boletos Para John Milton Al número de Whatsapp ¿Qué es? Área 323 7 75 6694 Yo quiero boletos Para ver a John Milton Ahí está la clave A participar Se ha dicho John Excelente semana Bonito Inicio de semana Ombligo de semana Boleto fin de semana Bendiciones para todos Y quien envíe La mayor cantidad de veces Ese mensaje Boleto ganador Para ver a John Milton Lo van a enviar Ese mensaje Lo copian Lo pegan Lo reenvían Lo copian Lo pegan Lo reenvían Lo reenvían Lo reenvían Lo reenvían Y quien envíe La mayor cantidad de veces Nos vemos hoy Ocho en punto de la noche Teatro del Estado Aquí en Mexicali Bonita semana Alex Bendiciones para todos Y duérmase Solamente con Alex Eugenio Lucas Con el show Más familiar De América Latina En la radio Del mundo mundial Gracias John Circo Maroma Y radio Viva el satanás Quiere tomar Whisky Que tú tienes Ay borracho Tan temprano Alcohólico Imagínate un gato borracho Dejando de bromas Amigos Si Talía Hablaba con una gallina Que no hablé yo con un gato De veras verdad Y también hablaba Con pulgo Y colmacha Que luego se la comió En un caldito De veras Si se puso bien triste De verdad Pobrecilla Abuela ¿Cuánta amigas hay ena? Pues querías mole ¿No Emilio? Como Columba Domínguez ¿Qué pasó con Columba Domínguez? Emilio Fernández Y su esposa La actriz Columba Domínguez Sí Iban a recibir en su casa En Coyoacán A Marilyn Monroe Y a varios directores De Hollywood ¿A poco? Bueno Entonces Acuérdense que Emilio Vivió muchos años aquí En Hollywood Él es Pues él es La imagen De la estatuilla Del Oscar Ah Poco La figura de Emilio Entonces Va Marilyn Y pues Le dice Emilio Columba Ay preparas un mole Ay preparas un mole Bueno Pues aquel tenía unos gallitos De pelea Y unos cubanos Chiquitos Así que Le habían regalado Total Total Que se hizo La borrachera El recibimiento A los Mariachis Y Marilyn Y lo que tú quieras Querido público Y el mole Delicioso El mole Dije Ay que rico Y la marina Y la marina Mola 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 Viene embarrada Y chupes Y chupes el dedo Y Total Que al día siguiente Ya cuando aquel Dos, tres de la tarde La cruda realidad Bien crudo Va al patio A los gallineros Y anda vete No hay gallos No hay gallina No hay nada Y le dice Columba Tenían a perfecto Que era su El mayordomo Y dice Perfecto Bien No, no, no Pues pregúntale a la señora Dijo Pregúntale a la señora ¿Dónde están los gallos? Y Columba ¿Dónde están los gallos? Y Columba Se le queda viendo Y le dice ¿Querías mole Noemita? Así usted es señor Cuando llegue Y pregunte por sus gallos Pues querías mole ¿Querías mole? Se los van a cocinar Diva de México Y no Le había dejado dinero Emilio Fernández A Columba Y dijo Pues yo agarro a mano de aquí De lo que hay Y a propósito de crear animalitos Un saludo para la gente De Solván, California Cuando vas rumbo a Solván Hay un creadero de avestruces Diva de México Ay, qué emocional Y me tocó ver a unas avestruces Con el cuello enterrado en la tierra ¿Qué harán? ¿Qué buscarán? ¿Qué pensarán Diva de México? Pues yo te conozco Otros que también andan enterrados Y no piensan nada Entonces ¡Sas culebra! La verdad La verdad Al piso Y tras, 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 tras Ahí en Solván Ahí vivió Y ahí compró Y sus últimos días Los vivió ahí Esta actriz De la familia Monster Lily Monster La que Ivonne de Carlos Se llama la actriz Sí Ivonne de Carlos Que dio vida a Lily Monster Ella ahí vivió Ahí tiene su terreno Bueno, su casa y todo Sí En aquellos años Los lotes Los estaban Te decían Vaya Solván Y compre Y compre Pues esta compró Ahora no sé de quién sea La propiedad Sí De algún familiar Pero Pero Ivonne de Carlos Ahí vivió Mucho tiempo En sus últimos días Qué listos Los que compraron En los ochentas Todavía en los noventas Porque hoy día Diva de México Comprar una propiedad Al menos en California Es carísimo Te sale un ojo de la cara Ya no duermes Porque hay que pagar El pago Los intereses Pero cuando Las aseguranzas Es que ese es el problema El día de ayer Yo veía Casas comenzando Desde cuatrocientos A quinientos mil dólares Sí Y si no compras Hoy dentro de diez años Vas a decir ¿Por qué no compré Cuando costaba eso? Pero pues es como Ahorita no hay dinero Pues No hay No hay Entonces está canijo Pero también Si nunca te avientas Nunca vas a tener nada Diva de México Sí, pero le voy a decir algo Si dejas de comprar Eso está porque se consume Está como el iPhone O cualquier otro aparato Lo consumen Lo consumen Lo dan caro Déjalo de comprar Y te lo van a dar barato Pero ¿Quién le va a hacer caso A esas alturas Con un iPhone Diva de México? Ay, por favor Todos, todos Quieren el iPhone Aunque le cueste mil quinientos Dos mil dólares Aunque compren el teléfono Y no traigan para el saldo Pero uno quiere el iPhone De moda Diva de México El saldo Si los calzones Los traen bien agujerados Oye, déjame decirles Que ayer fue la rueda de prensa Ah De la ridícula De Dana Paola Que le vamos a seguir diciendo Que le vamos a seguir diciendo Dana Paola Siempre Pero bueno Ella en su mundo imaginario Quiere que le digan Dana Solo así Dana Dana Entonces cuando le hablas A Alexa O a Siri Le dices Ponme a Dana Salieron un montón De Danas En Spotify O sea No sé quién La asesora Esa muchachita Pero bueno Se anduvo peleando Con una muchacha Que tenía el nombre De Dana Y que no sé qué Bla, bla, bla En el Twitter Ahora X Ridícula Ayer llegó tarde Una hora A la rueda de prensa Para presentar su disco Muchos dicen Es que quiere entrar Al mundo De Estados Unidos Y por eso Dana Para que Al gringo No se le dificulte A decir Paola Paola Y les dije Les dije a unas amigas Pues puede Querer entrar Al mundo Anglo Pero no No va a pegar Faye no pegó No, no, no Faye no pegó Hicieron un disco La Sony Music Shakira Shakira hizo buen disco Pero este No fue Si fuera el éxito grande Seguiría siendo Recreida en la radio Diva de México Sí, pero Shakira De todas maneras A ella le funcionó El mitote El mitote Y la estrategia Del mundial Ah Por eso la diferencia Con el Waka Waka Me retracto Me retracto Diva de México Tiene razón Y sí Shakira pegó En todos los niveles Y en China Por ese error Nomás déjeme le beso El anillo Mua, mua, mua Présteme Atención Ay, Alfredo Adame Ya duerme Ahora que pasa Con Alfredo Adame Ya siéntese Señor ¿Qué pasa ahora con él? No voy a decir nada No, Alfredo Adame Pues sigue Jefe de la casa De la casa de los famosos Así lo Todo el 2024 Así lo van a traer Hasta que en octubre Noviembre A ver a quien agarra Y ya lo suelta A la casa de los famosos Y ya De mí se acuerdan De mí se acuerdan De mí se acuerdan Entonces Ay, no Chicos Ya lo pasado Pasado Mira Si tú vas a estar Enganchado a lo que hice Hace no sé qué tantos Yo No me estoy Ay, lo que hice Y lo que hice No, ya es tu pasado Preocúpate por lo que estás Haciendo ahorita Y que lo hagas bien Ya lo que hiciste Ya fuiste Yo no soy la que hice Eso hace cinco años Ni hace diez minutos Ya Así de fácil Claro Hay que darle vuelta A la hoja Diva de México Y a la vida también Y si no funciona Esto pues te vas Por el otro camino Incluso Las relaciones también ¿Eh? ¿A poco Diva? Las relaciones Si no funcionan No te vas a quedar ahí Como mensa Ay Es que mi abuelita me dijo Que la cruz Que me tocó cargar Pues sí Pero por eso Está toda agrobada Mira los cuernotes Que le ponía tu abuelo Qué feo ¿Verdad Diva? Eso siempre ha existido Sí Es que dicen Ahora Con las redes Te descaran No Discúlpame Ahora se sabe más Pero pregúntale a tu abuela Y tu bisabuela Pero ahora Si nos emparejamos Diva de México Porque en los ochentas En mi colonia pobre Yo veía que los señores Eran los más infieles Y yo no veía señoras Más que una sola Vi una sola Entre todas las mujeres Que fue infiel Diva Le voy a decir algo Sí Usted la vio Pero siempre ha existido Lo que pasa es que Detrás de la puerta Sí Sí No me diga eso Diva de México Es la discreción Rompe mi corazón No, no, no Ni que fuera caballo dorado Para romperle El pobre corazón No rompas más Mi pobre corazón Ni que fuera caballo dorado Vamos a ponerla Para que la bailen ahorita En donde estén trabajando Todos los abuelitos Señor patrón Por favor Dele un espacio A sus empleados Para que bailen No rompas más Mi pobre Pero pongo la versión rápida O la lenta Porque si pongo la rápida Vamos a terminar Todos bofiados Diva No, la rápida Para que se des En tu mano La que le dé la gana Pero aquí lo que voy a decir Es que desde tu abuelito Tu mamá Tu tía la solterona Tu primo el que van haciendo Todos lo bailan Porque es un clásico Es cierto Hasta tu primo el que van haciendo Sí, sí Ponla Señoras y señores Lo pidió Le complacemos Porque Jackie manda La diva de México Andale, échale El caballo dorado Mi maestro Helio Gómez Que hizo la Escuela Internacional De Locutores Dice Genio, ahora queremos hacer En línea Para que la gente aprenda Decoración de pasteles Arreglos florales Computación Ah, y lo mejor de todo Si usted vive en California Y se lastimó en su trabajo El Estado podría pagarle Sus estudios Para más detalles Área 323 889 3600 Repito Área 323 889 3600 Para más información ¿Quiere ver a John Milton? Oiga, amigo de Mexicali O el Centro California Mándeme su WhatsApp Al área 323 775 6694 Quien me repita Varias veces O muchas veces Las veces que quiera Yo quiero ver a John Milton Será el ganador O la ganadora De un paquete de cuatro boletos Para ver esta semana En Mexicali A John Milton En el Teatro del Pueblo Están creciendo sus hijos Le digo algo, señor, señora Tus hijos te van a reemplazar Tienes que entender eso Tus hijos van a crecer Y tú vas a dejar de ser su preferido Su preferida Porque en unos años Sus preferidos van a ser sus amigos Sus amigas Los novios Los novios Las novias Y es que Así es la vida Acepta que el tiempo Está pasando Pero te digo algo Aprovecha cada momento Disfruta su bautizo Ver la tele juntos Jugar a la pelota Enseñarle a andar en bicicleta Ir a su primera comunión Su graduación El tiempo pasa Y no regresa Aprovecha cada momento Al lado de tus hijos Mientras sean Pequeños Cada vez que me acuerdo de mi hijo Me da un abrazo En mi corazón Y como no habré de dármela Si se trata de mi niño Aquel que con su chicle Y su mermelada Me dejaban pegajosa La almohada Y el cubrecama Y aunque a veces Me propuse reñirle Al ver su sonrisa Tan inocente Bueno Le perdonaba Como no recordar Las mañanas Cuando mamá Lo peinaba Sentado en ese banco Y la lucha Que libraban Mamá y el remolino ese Que casi siempre ganaba Yo no sé por qué Lo peinaban Tanto y tanto Si siempre quedaba igual Pero era mi hijo Mi hijo ya no es el mismo Ya no da los mismos problemas Entre gritos De niño a la tos Ahora es un caballero Y lo sabe Se afeita con mis navajas Se pone mis corbatas Y se fuma mis cigarrillos Se acabó el niño Del llanto Alatoso aquel Sin ir más lejos Ayer me presentó A su novia Yo por dentro Los bendije Pero por fuera Por fuera Por fuera Me dio un miedo Tremendo Ver como en esos mozos Como va pasando El tiempo Y ahora Todo es tan diferente Y al canario No se sale Ni los trastos Se rompen Ni no hay nada Con que tropezarse Ni nadie Que haga mamá Enojarse Y al cubrecama Y a la almohada Como que le hacen falta Ese poco De mermelada Como es grande Esta casa Sin mi hijo Si quieres estar en forma Ese es el momento Con las jugadas De David Feitelson Señoras y señores Momento deportivo Traído a usted Por una cortesía De la pasta dental Número uno De Estados Unidos Cres Progel Hola David Hola Alex ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto Muy buenos días Para ti Para todos los que Escuchan tu show Pues continúan Los equipos mexicanos Dominando a los de la MLS En la Liga de Campeones De la CONCACAF Anoche La América Se dio un paseo triunfal Por Foxborough Y le metió Cuatro goles por cero Al New England Revolution Una América Que comenzó el partido Sin Valdés Diego Valdés Entró en la parte final Julián Quiñones No participó Y aún así Le metió Una barrida Al New England Que la realidad Es que pudieron ser Cinco o seis goles Henry Martin Marcó al número dieciséis Al minuto dieciséis Del primer tiempo Alejandro Sendejas Amplió la ventaja El chicote Calderón Ya en la segunda parte Marcó su primer gol Como americanista Y cerró Brian Rodríguez Para el triunfo Contundente Cuatro por cero Yo creo que no hay Ni necesidad Con todo respeto De jugar la vuelta Pero bueno La van a jugar La próxima semana En la cancha De la Estrella Azteca El América Con este resultado Lo que va a poder Es manejar muy bien Los tiempos Los descansos La manera en la cual Alterna a los jugadores Porque tiene Pues algunos partidos Fuertes en la liga Tiene que ir a Torreón Recibe al Toluca Luego va a la cancha De Pumas Pero bueno Tiene un buen colchón El conjunto americanista Los Tigres Empataron a uno Con el Columbus Crew El Columbus Fue más equipo Que el New England Revolution Es el actual campeón De la Major League Soccer André Pierre Gignac Marcó a los 18 minutos Un remate de cabeza Esplendoroso Un centro Que le da Diego Lainez Lo remata muy bien El veterano Jugador francés Empató el Columbus Por conducto de Rossi Al 43 Al final Expulsaron a Morris Buen resultado Para Tigres Que recibe Que tiene la vuelta La próxima semana En el Estadio Universitario De San Nicolás De los Garza Hoy juega el Inter De Miami La pregunta es Si juega Messi O no juega Messi Ayer decía el Tata Martino Que lo va a aguantar Hasta el final Yo creo que va a jugar Y bueno Monterrey Este El Tata Martín El Tano Ortiz El entrenador de rayados Dice que Hombre por hombre Monterrey Es mejor que Inter De Miami Me parece una reverenda Mentira Nada Messi solo Es mejor que todo El equipo de Monterrey Herediano juega Contra el Pachuca Herediano contra el Pachuca Dentro De estos cuartos De final De la Liga de Campeones De la CONCACAF Bueno Ayer en el fútbol Internacional Dos jugadores Mexicanos No jugaron No tuvieron actividad El equipo del Fulham De Raúl Jiménez Perdió tres goles Por uno Ante el Nottingham Forest Mientras que El West Ham Donde actúa El machín Álvarez Edson Álvarez Terminó empatando A uno Con el Tottenham Hotspur Álvarez No jugó Porque estaba suspendido Así que vio el partido Desde la tribuna Bueno Lo que tenemos en deportes Hoy veremos Vamos a ver Si finalmente Monterrey Puede hacerle algo Al Inter de Miami De Lionel Messi Para mí El Inter de Miami Es favorito Para ganar la CONCACAF Y yo pondría como número dos A la América Pero bueno Entenderé que hoy Los americanistas Andan Alex Volando Volando por el cielo En las nubes Se creen El mejor equipo del mundo No lo son Gracias Saludos Alex Lo dijo David Faitelson Al grano Con Félix Gallardo Esta sección Viene Muchas veces Con violencia Innecesaria Es una sección Que A mí Por lo Por lo general No me gusta mucho Pero la quiero enfocar Para aquellos muchachos Que nos escuchan Del otro lado De la frontera Cuáles son las consecuencias De andar En malos pasos Yo siempre lo he dicho O terminas en la cárcel O terminas en el panteón Imagínate morirte A los 20 25 años O terminar Tras las rejas Prácticamente es mejor No haber nacido Escuche por qué En las redes sociales Se encuentra circulando Un video Donde integrantes Del grupo Salazar Brazo armado Del cartel De Sinaloa En Sonora Repentan una casa De seguridad En Guaymas Todos vestidos De negro Y con equipo táctico Como si fueran Del mismísimo gobierno A ver Quéntense Abre la puerta Abre la puerta Cuando el comando Entró la casa Se encontraron Con varias libras De marihuana Y a dos personas Fíjense Antes de entrar Antes de entrar a la casa Se encontraron A un vato Dentro de un carro Allá afuera De la casa Por lo que Lo interrogaron Para que soltara Información De otras casas De seguridad Y como no soltaba La sopa Le cortaron Con una oreja ¿Quién está ahí? En el Colorado ¿Eh? Estamos a la zar Y con tu p*** Madre Estamos a la zar ¿Eh? Alviérate No sé Oiga Alviérate Mira No sé Quiénes son tu p*** Oiga No sé Soy salazar Oiga No Soy salazar O no soy gobierno Rápido Rápido Es que no sé Quienes son Rápido ¿Quiénes son? El 5 ¿Quiénes? No sé No los conozco En Guaymas Norte ¿Quién está ¿Quién está Saliendo de ahí? Mande Yo no tengo ¿Está sola la casa? ¿De ahí saliste Guayman Norte? No vivo ahí Yo estoy solo ¿Quiénes que hay Allá armas? ¿Qué hay? Nada ¿Y aquí en la petrolera? Hombre Y hasta la fecha Las autoridades No han dicho nada Al respecto Sobre el video ¿Quién está La petrolera? ¿Está sola? No sé Está solo No sé ¿Quién está Andaba con 13 Hace tres días Allí Entra La petrolera Está sola Dice Confirma Al amigo Que está sola Se está macizando No quiere decir Quién está En cada casa Que no sabe Que no sabe Al grano Con Félix Gallardo Una producción De Omar Fierros ¿Cuántos recuerdos Pueden despertar Una sola nota musical? Señoras y señores Un éxito de 1976 Camino sexto Llueve sobre mojado Fíjense que el día de ayer Me quedé viendo La película del Guasón La vi por segunda vez Y pude entender Muchas cosas Todo el daño Que le hicieron A este señor De niño Vino a tener secuelas Cuando llegó A la edad adulta Entonces En pocas palabras Cuando entendamos Que en la infancia Se define la salud mental De un adulto Entonces trataremos Con más amor El alma de los niños Señor, señora Sana antes de tener hijos Para que tus hijos No tengan que sanar Por tenerte como madre O como padre Tus hijos Solo tienen una niñez Por favor Hazla memorable Las piedras Son duras Nada sensibles Y usted papá y mamá No son piedras Son seres humanos Así es que mamá Acaricia a sus niños Papá Abrázalos firmemente Permita que ellos sepan Que los aman por la mañana Al mediodía Y por la noche Ponga sus brazos Alrededor de ellos Sosténgalos cerca a usted Siente latir De sus corazones Rueda por el suelo Con ellos Bromee Ría y juegue Escuche lo que tienen Que decirle Ellos tienen mucho Para contarle Tómese el tiempo Para conocerlos Vea el color En sus ojos Aprecia a esa persona Tan profunda Dentro de sus Pequeñas mentiras Permita que corran Sus dedos Por sus cabellos Incline su cabeza Llene sus corazones Con palabras de alabanza Haga de su hogar Su lugar favorito De ellos Siéntese a ver Un programa de televisión Con ellos Cante con ellos O comparta la lectura De un libro Y sabe usted Que está haciendo Con esas acciones Ayudarlos a crecer En su mundo Tome un tiempo Para caminar con ellos En el parque Tómelo de la mano Huela las flores Alimenten a los patos O pájaros Construyan castillos De arena Son cosas simples Y para muchos ridículas Pero es así El acercamiento Con los hijos Madre Acaricia a sus niños Padre Abrácelos firmemente Muéstrales que ellos Son un regalo Amelos Para que siempre Se sientan bien Y que nunca se le olvide La mejor escuela Comienza en el hogar Necesita hablar con alguien Usted me ha ayudado mucho A salir de mi depresión Y Como cada miércoles Ya está con nosotros Karen Moon Que por cierto Le vamos a poner falta Porque hace ocho días Andaba de ¿Dónde andabas Karen Moon? Buenos días No estaba perdida Andaba de parranda No estaba muerta Andaba de parranda ¿Andabas en la Ciudad de México O en Guadalajara? Mi mamá Sí Andaba en la Ciudad de México Pero bueno Ya estoy otra vez en Los Ángeles Muy contenta de saludar A todo nuestro público Buenos días ¿Cómo están? Muy bien Yo espero que tú también Oye Hoy vamos a hablar Acerca del estilo para cantar ¿Qué es un estilo para cantar? Karen Moon Bueno Es importante que cada uno Reconozca Su potencial Al momento de cantar Porque muchas veces Queremos empezar Imitando a alguien ¿No? Y normalmente Dentro de la industria musical Se da mucho Que cuando van empezando Tienden a esta imitación Y piensan que eso es cantar Al final del día Mucha gente Está acostumbrada a hacer eso Pero es tan importante El estilo Porque de esa forma Van a poder reconocer Al artista Yo conozco mucha gente Que canta increíble Pero se parece a alguien más Y desde que una disquera Hasta un público Hasta cualquier persona Que te pueda escuchar Ya no les gusta Porque ya existe Entonces es importante Desarrollar Que cada uno Tenga su propio estilo La forma de cantar Por ejemplo Eros Ramazotti Shakira Luis Miguel Tú los puedes escuchar En el radio Y dices Son ellos No hay forma No hay forma Entonces Es bien importante Tener dirección Para poder conocer tu voz Sí Porque por ejemplo Hay la sobrina de la casa O la hija Canta como Ángela Aguilar Y dice Es que mi hija Canta como Ángela Aguilar Pero es que Ángela Aguilar Ya existe Por eso ella tiene que crear Su propio estilo Correcto Sí hay muchas Muchas personas Que tratan de imitar Y tienen este sentido Como más desarrollado Pero tenemos que borrar Absolutamente Cada uno de esos patrones Es como si tuviéramos Que limpiar Y volver a generar algo Hay artistas Muy famosos O sea O muy buenos Incluso Que Que no pueden No pueden Desjuntar Más bien Hay gente que es muy talentosa Y no pueden disfrutar Justo por eso Porque tienen el sonido De alguien más Y una vez que se escucha Ya la gente No lo puede relacionar No puedes entender Es como Una persona Puede ser tan brillante Individualmente Por eso venimos todos Como unas personas Individuales Para poder crecer Evolucionar Aprender Pero no podemos ser copia De nadie No podemos tener Los mismos patrones No tenemos que 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 tener cierto Patrón En donde la gente Sepa que Que eres único Entonces Claro Es bien importante Tener esa dirección Y muchos artistas Incluso cuando Por ejemplo Shakira empezó Su carrera Ella tuvo un disco Que no fue incluso Muy famoso Fue el peor disco De toda su vida Y Ella lo cuenta Y de hecho O sea Empezó a cantar normal Nadie la peló Nadie Nadie como que Hizo ruido de eso Pasó el tiempo Y al su segundo disco Fue cuando creó Este sonido Que es tan famoso Y peculiar Que era como Un poquito engolar La voz Y el sonido De esta parte De aquí Empezó a cantar Y toda la gente Sí no es un éxito Le grabaron ese disco De esa forma Y ese disco Fue el primero Más exitoso Que tuvo Y de ahí Empezó su carrera Y no paró Y así se quedó Y para ella Fue como Que pasó Porque en realidad Donde cantaba bonito De pronto era como ¿Qué es esto? Y fue su éxito El éxito mundial Y de ahí Nunca dejó De tener ese estilo ¿No? O sea Pero es súper importante Perteneces A un mundo ¿De acá? Con pies escasos De los sueños blancos Y ya se quedó ahí Con ese estilo Pero es tan importante Querido genio Claro La práctica es el maestro También la práctica Es importante Y bueno Si usted quiere Seguir platicando Con Karen Mund Quiere saber Cómo da clases Dónde la encuentra Dónde la siguen Platícanos eso Karen Mund Claro que sí Estoy como Arroba Karen Mund Music En todas las redes Arroba Karen Mund Music En Instagram Facebook TikTok En todo lo que me quieran encontrar Arroba Karen Mund Music Ahorita estoy ya En Los Ángeles Tengo el estudio De canto acá Para que la gente Pueda tomar clases presenciales O online Porque eso se puede hacer Perfecto Así es como Entrano al 90% De mis artistas Y recuerden Que pueden mandar Mi mensajito Lo puedo checar Podemos estar en contacto Cualquier duda Y cualquier parte De lo que ustedes Quieran aprender Aquí estoy a sus órdenes Arroba Karen Mund Music En todas las redes sociales Preciosa Que tengas un excelente día Nos escuchamos El próximo miércoles Porque queremos también Llegar a los cuernos De la luna Ok Tu programa nos pone En cualquier estado de ánimo El show del genio Lucas Una casa de rubatán Que lloran por su amor Brindaremos por ti Lo más nuevo de Beatriz Adriana La folclórica más bonita de México Dijo genio Rompí el cochinito Y saqué unas monedas Para pagarle un buen mariachi Y hacer esta producción musical Ojalá y sea del agrado Del auditorio La señora Beatriz Adriana Nos permite entrar a su casa El próximo 12 de abril Estaremos transmitiendo El programa en vivo Y a todo color Desde la casa de Beatriz Adriana Diva de México Está padrísimo Díjale que se lleve un mariachi Un guitarrón o algo Para que cante ahí Estaría padrísimo Chicos esta canción Que acabamos de escuchar Es ese apoyo de una madre A su hija Y le dice No te preocupes Vamos a brindar por él Por el que se fue Por el hijo Por el yerno pues Porque está sufriendo La hija Por ese amor Y dice No te apures Vamos a brindar Por él Y ese es el apoyo De una madre Cuando ve a su hija Que está rota Que está destrozada Porque ha perdido El novio Que bonito Que las mamás Reaccionen de esa manera Ojalá Que estoy Porque muchas Le cierran las puertas Le cierran las puertas A sus hijos Y dicen No, 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 no Usted se lo buscó Usted cargue con esa cruz Y luego le dicen Te dije que no te metieras Con ese viejo marihuana Ya está aquí con nosotros El genio Lucas presenta A la viva de México En Circo, Maroma y Radio Rigo, perdónala Rigo, perdónala Con carita de angelito Pero cola de pescado Bien, Polita, bien, Polita Rigo, perdónala Vamos a jugar En el Ya Basta Vamos a hablar Vamos a tocar Y usted es la estrella De nuestro programa De los segmentos A mis amigos guapísimos En Omaha, Nebraska A mi querido Andy Espectacular Andrés Te mando un fuerte abrazo El otro día Me mandó unas flores Aquí a la difusora Desde allá Desde Omaha Él las pagó Y llegaron aquí al radio ¿A poco, Diva? Así en Roma Un beso Mi Andy, querido Te amo A mí que algo quiere Y no es dinero Pues dinero No le voy a dar Por eso las ricas Dicen Por eso las ricas Tienen Porque no sueltan Ni un cinco Ah, es cierto Diva de México Sí, es cierto Dice Donald Trump A mí no me regalan Nada Porque no les voy a dar Nada Porque piensan Que porque me dan Les voy a dar ¿Qué? ¿Un edificio? O Carlos Slim Es igual Dice No, no, no A mí no me invitan A fiestas Yo no voy a llevar regalos No te voy a poner saldo En el teléfono Dice Ese hombre es el más rico La familia Slim La más poderosa De todo México Yo creo que todos Conocemos un tacaño Así que digas Ah, sí Ah, no, sí Me lloran un cinco O la tía La tía Que te regala Reciclado Todo reciclado Desde la bolsa Donde va el regalo Yo conocí a alguien Que le regalaron El mismo perfume Que le había regalado ¿En serio? Sí De tantacaños Ya cuando te regalan Una playera extra large Tú sabes Que eso es un Un re-re-regalo Diva Que la agarraste En el remate En la rebajas O ya tu viejo No la quise Y se dijo Ay, pues dásela Al cumpleañero Dásela XXXL Si este parece un palo Dásela Señoras y señores El día de ayer 2 de abril del 2024 Se celebró El día del acoso sexual Pero ayer hablamos Acerca del autismo Que era muy importante Y hoy también Eso es importante El acoso sexual Hay más mujeres Que lo van a sufrir Que los hombres Pero los hombres También lo hemos sufrido Diva de México Sí No, de verdad Pero no nos quejamos ¿Por qué? Porque si la patrona Está de muy buen ver Pues a quien le dan pan Que llore Más sin embargo Si a la muchacha Se la pasa Acosándola El mayordomo feo O el patrón feo Pero si se pareciera A Luis Miguel O a Saúl Lissaso Dirían Ay patrón Quiero ser la patrona También Claro Entonces Depende de la fealtad Estamos o no estamos En el acoso Diva O es acoso O es cooperación Mira No, es acoso Es acoso En ese sentido Desde el punto de vista Que tú lo tomes Si tú dices Es que Me está tirando los perros Porque está muy guapo Pero si está feo Si es acoso Entonces te tienes que definir Amiga o amigo Yo conozco Bueno, no lo conozco personalmente Me habla mi programa de radio Alguien de Santa Rosa California Es un muchacho muy guapo Y dice Que varias mujeres Donde él trabaja Si Ya cuando termina su trabajo De no sé Lo que hace Que ventanas Que puertas Dicen Una copita Mi marido no está O aquella es viuda Dice Y me están tirando los perros Pero yo esa parte No la cruzo No la cruzo Y Eso es acoso también Claro No porque eres hombre Vas a decir que sí Donde se queda el respeto A tu familia A tus hijos A tus valores Ah, porque eres hombre Te vas a bajar la bragueta Porque la señora Te está tirando los perros Eso también es acoso Sí Bueno, pues si usted Ha sufrido acoso Está sufriendo acoso Vamos a tener unos números A donde puede denunciar A esas personas Que no le permiten Hacer su trabajo Bien, diva de México A gusto Sí, porque tú andas a gusto No puedes ponerte Un pantaloncito así Atacadito Apretadito Bonito Porque Ya con el puro Ya dice mucho Diva de México Totalmente Y hay otro muchacho Que él vive en Chicago Y a ese sí Le tiró La onda La señora Dice que le dijo ¿Me puedes venir A arreglar aquí Esta tubería Y que quién sabe Dice, no Se me pegaba Las bubis Diva No Claro que ¿En dónde fue eso? En Chicago ¿Cómo se llama él? No, no puedo Se llama Adán Pero ya no puedo decir más Ah, no, no Diva Adán, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De Michoacán? ¿De Puebla? ¿De dónde? ¿Nació en Estados Unidos? Guapísimo, guapísimo Y es mi fan Y lo quiero Y me dice Que se me pegó Así las bubis Diva ¿Y qué hiciste? Dice La segunda vez Mandé a mi cuñado Dice que está bien feo Y trabaja con mi hijo Sí Y a él no le tiro los perros Pero mire Este niño Guapísimo Este señor Tiene sus hijos Tiene su mujer preciosa Un matrimonio Y dice ¿Tú crees que por una calentura Yo voy a destruir todo? No No Y lo estaba acosando la dama Eso también es acoso Pero vamos otra vez A lo mismo Diva de México ¿Qué dama lo estaba acosando? Pues una que en su casa Pues no le daban de comer Porque tenía la cena vacía No la llevaban al mandado No la llevaban a la tienda Igualo Martínez La tienda Igualo Martínez Señores ya oyeron Por favor Surtan la despesa Ténganle ahí frijolitos Arrocitos No hombre Para frijoles Para que la niña no ande pidiendo En otros lados Para frijoles No hombre Pobres cobijas en la noche Diva Pero bueno No creen esas cosas Bueno El acoso ¿Sabe por qué? Porque está muy penado En Estados Unidos Y actualmente también en México En todos lados Fíjese que en Polonia Estaba yo investigando En Polonia Si tú le dices Un piropo A una muchacha en la calle Puede llamar a la policía Y te pueden llevar Claro Te pueden llevar O sea ¿Qué le dijo? Pues es que Los polacos Son muy fríos Bendita sea Bendita sea El pedestal Donde van a poner Esa estatua Dijo Pero mira Los polacos Son muy fríos Ellos con su círculo Son muy alegres Y todo Pero fuera del círculo Ellos son muy serios Muy No, no, no Una cosa Uno dice Ay, esto está amargado No, esa es su cultura Entonces, cuidado Yo Ayer vi en el Twitter Ahora X Que decía Alguien de De los que venden Estos cafés Que te anotan el nombre Y luego le decía Estás muy linda Y ella estaba diciendo Esto es acoso Señores Y etiquetaba la firma Bueno, no es acoso Le está diciendo Un cumplido Yo fui a comprar un café Estás muy bonita No, no es un acoso No, sí Más lo que le dijera Ay, estás bien buena No, sí Es acoso Ahí sí, es un acoso Diba Es un acoso Es un cumplido No tienes por qué dármelo Oiga, qué bonito Se le ve su vestido No Se ve usted muy guapa No, no, no Él le puso en el café Eres muy guapa No sé qué La señorita fue a comprar un café No, no, no No, sí es una manera de acoso también Ese es el punto El cuate no tiene por qué chulear a nadie La señora fue a comprar un café Y la cafetería rápido Dijo, dispénseme Dígame dónde fue Y qué horario Para checar Porque sí Y la cafetería aceptó Que estaba mal Porque era un acoso Y lo vi apenas ayer o antier Y a mí me dije Pues claro Tú vas a la tienda Está como los que vas a recargar En una tienda en México Oiga, me da una recarga Y a los dos minutos Ya te está llamando el cajero Señor, está usted muy buena O te mando un WhatsApp Ay, qué bonita está La que vino a recargar No, eso también es acoso Ah, no, sí, sí, sí Es abuso y acoso Abuso porque tienes el número Y lo estás mal usando Diva de México Sí, no, se va a poner bueno Esto al rato vamos a pelearnos Al rato vengo ¿Qué quién es ella? A través del vaso La guapísima y de mucho dinero Señoras y señores Ella es La diva de México Muchas gracias Quiero ver el mar Quiero ver el mar Gracias, tira Me encanta Los sebastianes A través del vaso Tan curiositos ellos, ¿verdad? Muy curioso Ese es Ramón Aguilar Está cumpliendo años ¿En qué año naciste, Ramón? Pues soy también Soy también de la edad De Miguel Bosé 68 años Sí, también ¿Y quién se ve más gateado? ¿Miguel Bosé o usted? No, pues Miguel Bosé Fácil, ¿verdad, Ramón? Tu hermana te manda este saludo Tu hermana Beatriz Querido hermano Si me pusiera a contarte Todo lo que significas para mí No acabaría todo el día ¿Sabes? Eres muy especial Hemos crecido juntos Y aunque no somos perfectos Somos del mismo amor Y de la misma armonía Te deseo que cada día de tu vida Se llene de mucha paz Mucho amor Mucha fe Y buenas amistades Pero sobre todo De infinitas bendiciones Te quiero mucho Querido hermano Es el saludo para Ramón De su hermana Beatriz Que anda cuidando los chamacos ¿De quién estás cuidando Los chamacos, Beatriz? De los hijos Ah, ¿cuántos hijos tienes? Cinco ¿Cuántos nietos te dejaron A cuidar hoy, Beatriz? Ahora nomás uno ¿Uno? ¿A cómo te pagan el día Los hijos por cuidar A los chamacos? Ay, ya nomás Con que se porten bien Con eso te das por bien pagada ¿Verdad? Sí Además, qué hermoso Que la abuelita pueda cuidar A sus nietos Eso es Pues es un agasajo Para uno como abuelo Mi buen amigo Ramón Aguilar Felicidades en tu cumpleaños ¿Te gustó el mensaje Que te mandó tu hermanita Carnala? Todo muy hermoso Muchas gracias Se le agradece ¿Ya oíste, Beatriz? Sí, ya sabe Mi compadre Mi hermano Todo Qué bueno Muchas felicidades Ramón Gracias por recibir mi llamada Y nos vamos ahora Hasta la Ciudad de México La última palabra De espectáculos Miércoles 3 de abril La presenta Gustavo Adolfo Infante En serio, querido Tablas Con mucho cariño De la capital de la República Mexicana A ti Y a todo el maravilloso auditorio De Costa Costa De Frontera Ah, Frontera Y en la Unión Americana Y fíjate que hay noticias Importantes Resulta ¿Te acuerdas de Octavio Ocaña El Benito de vecinos? Sí, cómo no ¿Qué pasa con la familia? Porque pues desgraciadamente Lo asesinaron E intentaron hacer ver Las cosas que no eran Gustavo Exactamente Las autoridades Sacaron un peritaje Que él se había asesinado Al otro día De la muerte ¿No? Entonces obviamente El papá dijo no Empezaron a investigar Y llegaron a A dilucidar Que a veces Un policial Que lo había asesinado A este policía Le dieron 20 años De cárcel Pero ahora Revisando el expediente Se lo bajan a 13 Entonces Que a lo mejor Por buen comportamiento En una de esas Salen 5 o 6 años Un asesino Un policía Asesino De Octavio Ocaña De Benito Entonces Platiqué con su hermana Con Berta Ocaña Y ella dice Gustavo Esto es tope Donde tope Vamos hasta las últimas Consecuencias Escúchala por favor Tope Hasta donde tope Estamos muy acostumbrados Desde que todo pasó A rimar contra corriente Desde un principio También Contamos con un equipo Jurídico Increíble Que se haga justicia Oye Adrián Uribe Dice que estuvo a punto De perder su casa ¿Qué pasó? Ahí te va Adrián Uribe Tiene un show Entonces en el show Tiene unos músicos Y estos músicos De repente Lo demandaron A Adrián Uribe Lo demandan Por despido Injustificado Entonces Él agarra Un abogado Durante mucho tiempo Que le dice No hombre Todo va muy bien Va muy bien Y de repente Ya debía Cuatrocientos mil dólares Como seis millones De pesos Entonces como No tenía El efectivo Para pagarles A estos cuates Le mandaron A embargar La casa Pero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo Pudo salir adelante? Escuchemos Adrián Uribe Increíble Perder tu patrimonio En un abrir Y cerrar De ojos No se vale Victoria Rufo No fue al baby shower Que le organizaron A su nuera Gustavo Adolfo Infante Exactamente Ahora Los baby showers Son para En pareja Entonces le hicieron Uno a José Eduardo Y a su mujer A Paola A Paola Dalai Y entonces fue Eugenio Fue Alessandra Fue Aislin Fueron todos Excepto Victoria Rufo Entonces le preguntamos A José Eduardo ¿Hay algún problema Con tu mamá? Y él dice Pues no Es que mamá Me va a hacer otro Baby shower Escúchalo Se separaron Hace muchos años Ellos Son dos familias Entonces va a haber Un baby shower De una cerveza Un baby shower De mi mamá No es un baby shower De familias Ya después vendrá El bautizo Cuando venga el bautizo Estarán todos juntos Bueno ahí está la aclaración Entonces señoras y señores Gustavo Adolfo Infante Y la última Cuestión en espectáculos La presenta aquí Te abrazo hermano Gracias Hasta luego Gustavo Que te vaya bonito Oye yo me voy Allá por Chulavista California Pegadito a la frontera Para ponerle su mensaje De amor A esta pareja Formada por Marubia Y Salvador Hola Marubia Buenos días ¿Cómo está usted niña? Ay caray Se me perdió la No aquí está Aquí está Marubia Sí buenos días ¿Cómo está? Oiga 13 años ya de casada 13 años Gracias a Dios ¿Y ese nombre tan exótico Y tan bonito? Pues hay que preguntarle A mi mamá No sé Yo mismo lo mismo pregunto ¿De qué novela salió Marubia? Ni idea Mi mamá era maestra Y tenía una alumna Y así que me tocó a mí Ah Mira por una alumna Le puso Marubia Así es Mira nada más Y que te vas a encontrar Ando a Salvador Y que dice Marubia Marubia Dijo No hay otra como ella Me gusta de principio a fin Desde la primera Hasta la última letra De tu nombre Y todo de ti Marubia Por eso me voy a casar contigo Así es ¿Qué es lo que ha hecho Que esos 13 años Todavía siga sonriendo Marubia Salvador? No pues mi Alex ¿Qué te puedo decir? El trabajo en equipo La paciencia Nuestras tres niñas Se requiere Dijeron por ahí Mucho esfuerzo Dijo usted Una palabra clave E importante Para los futuros Matrimonios Y para aquellos matrimonios Que están pasando Por una situación complicada Los matrimonios duraderos Están hechos de trabajo En equipo Respeto mutuo Y admiración E interminables Dosis de amor De mucha gratitud Mucho perdón Y de Dios En sus vidas Y créame Todo estará bien Felicidades a este matrimonio Ahí está el saludo Para Marubia Salvador Mendoza De Chulavista 13 años de casados Tu pareja no puede saber Cómo te gusta sentir amor Si no se lo dices Tu pareja no puede saber Lo que necesitas Si no se lo dices Tu pareja no puede saber Cuáles son tus miedos Si no se los dices Tu pareja no puede saber Qué piensas o sientes Si no se lo dices Comunicación Hablar libremente Es muy importante Y necesario Muchachos Los dejo Para que sigan felices Por los siglos De los siglos Amor Amor Algo que le quieras decir Niña a tu novio Pues que estoy Muy agradecida Con Dios De que me lo haya puesto En el camino Y estoy muy feliz Con él Y es un excelente Maravilloso padre Salvador Si mi Alex No pues Qué te puedo decir Ahora sí que El destino Ya nos tocaba Yo soy de por allá De Jiquilpan Michoacán Ella es de Mexical Iba a California Nos encontramos Por antes Por el MySpace Que había Y desde ahí Ya nos tocaba Señoras y señores Nosotros continuamos Buenos días ¿Quién habla? Hola Buenos días ¿Cómo te llamas Niña? Linda ¿Cuántos chamacos Tienes Linda? Tres ¿Cómo se llaman ellos? Linda Luisa Y Jesús Mira que bonito Dios te los bendiga Y bueno pues Ya nosotros Ya bueno Nosotros Ya me apunté El grupo Bonanza DMX Te manda un certificado Para que les compres Un regalo Para ese día De los niños ¡Sali! Vale Muchas gracias Gracias ¿Qué número Marcaste Linda? El 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 Déjame ver Tres Veintitrés Siete 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 Cinco Seis Seis Nueve Cuatro Porque esta promoción Va a través del Whatsapp Linda Ya ganaste Preciosa Ay gracias Gracias a ti Bonanza Eso Bonanza De MX Saludos a la gente De Fresno California Oiga ya saben Que los bondadosos Cumplen cincuenta y cinco años En este dos mil veinticuatro De cantar Y lo celebran Este sábado En Fresno California Junto a Los Fredis Del señor Arturo Cisneros Los Sagitarios Los Gama Acapulco Tropical Y Grupo Tentación Boletos a la venta En Tiquetón Punto com No se lo pierda Un día Salí de Jalisco Pero Jalisco Nunca salió de mi No Pues el grito ametrallador A todo dar Sigue echando chisme allá Al fin que aquí está tu tarugo Hasta que te desocupes De andar echando Chisme por allá Que bonito Dijo Panchito ¡Chamaco! Ay Dios Ay Dios Bueno Ay le quedo a deber El grito ametrallador A Miguel Limón En Solvan, California Tiene su negocio Se llama Sano Pecado Es Muris Juguitos Y su mamá La señora María Ayer muy feliz Dijo Mándele un saludo A mi hijo Que tiene veinticinco años Y ya comenzó Su propio negocio Quiero que lo anime Quiero que lo anime por favor Más de lo que merezco Por estar siempre conmigo Y por ser siempre Mi buen amigo Papá Gracias por aconsejarme Con calma y amorosamente Gracias por siempre enseñarme A respetar a toda la gente Gracias por trabajar a diario Para que en nuestro hogar Nunca faltara lo necesario En especial Gracias por tu amor Pues con él me das felicidad Y seguridad para vivir mejor De todo corazón Gracias papá ¿Cómo estás señor Rafael? Buenos días Se me escucha Gracias por trabajar Don Rafael ¿Me escucha patrón? Buenos días Buenos días ¿Cómo le va? ¿Qué tal su cumpleaños? ¿Cómo va? ¿Ya le llamaron tempranito? ¿Ya le pusieron sus mañanitas? ¿O se esperaron hasta que llegara El del programa? No Esperaron hasta que llegara El del programa Mira Rafa Pues aquí está tu esposa Porque Edwin Tengo entendido Que trabajó toda la noche Ya se fue a dormir Pero aquí te dejó este saludo ¿Y usted jefa ¿Qué le dice a su señor esposo? Ay pues que se la pase bien Y que cumpla todos sus deseos Muchas felicidades ¿De dónde? ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Bueno ¿Dónde nací dice O dónde vivo? ¿Dónde nació? En el estado de México Con mucho orgullo Eso ¿Y su señor esposo? ¿De dónde? No sabe de dónde No sabe de dónde Se fue a robar ese pollo Rafa Recuérdele por favor A su señor esposa ¿Dónde nació usted? En la reina Pero a Michoacán Eso Arriba Michoacán Que también es pueblo Que no se lo olvide jefa Oiga si usted se lastimó en su trabajo En el estado de California Podría calificar para un vale de estudios Y otros beneficios International College Acepta vouchers como forma de pago Estudie desde casa Una carrera técnica por internet Y en español Para que haga el trabajo Que le apasiona O empiece Su propio negocio Hoy es ese día Estudie en International College Con maestros en vivo Hay decoración de pasteles Arreglos florales Y computación Para más información Ahorita mismo Le van a dar todos los detalles A el área 323-889-3600 Área 323-889-3600 ¿Qué pasó José de Manteca? ¿Cómo estás amigo? Allá por los baños Por Merced Los amigos de Modesto Sacramento Stockton Qué padre que nos hacen El favor de escucharnos A través de La Suavecita ¿Qué te pasa José? Platícame por favor Buenos días señor Lucas Sí, buenos días José La verdad es que Desde que Estaba la señorita Laura Y tengo un problemita Por ahí Me hicieron Pueden echar la mano Porque Me dio un aviso De desalojo Estoy rentando Una casa Que Cuesta 395 Un mes Y yo Me había cumplido Dos meses Ajá Entonces Este El asunto es Que El que yo vivía Se fue para Zacatecas Ajá Y pues Con la red Lo de solo Y yo Estoy un poco enfermo De la asiática Y este Yo no puedo Trabajar bien ¿Qué es la asiática José? ¿Qué ¿Qué Es el problema Que te causa La asiática? De espalda De cintura Y de la pie De la derecha ¿Cuándo comenzaron Estos problemas En tu vida José? No Hace como 6 meses Más o menos Ah Te cambió todo Prácticamente Sí He estado Aficiando A las agencias Para Me dicen Que van a hablar Me van a hablar Pero Desde el momento Solicitado Trabajos Fáciles Y me han dicho Que sí Pero no dicen ¿Cuándo? Entonces El asunto Ahorita Es lo que Es la urgencia Que hay En los dos meses De renta Y lo que Bueno Hice a la mano Sí Lo que Utilizaría yo Esos Una cantidad De esos Para rentar Un cuarto Pues que Tienes O 600 Para que No se Siga acumulando La renta Claro José de Manteca Está buscando Si alguien Le puede rentar Por ahí Un garachito Un cuarto Para que Pues se quite Ese problema Que trae encima Enfermo Y luego Con esa bronca Encima Pues no carbura Uno bien ¿Cuál es tu teléfono José de Manteca? Es el 209 Área 209 501 501 ¿Qué más? 0919 0919 José Ojalá Y encuentres Ese cuarto Para que te quite De esos problemas Por lo que Estás pasando Amigos de Manteca Stockton Y cerca A esa ciudad De Manteca Le vamos a agradecer Si le llaman A José Por favor Un muchacho Tenía problemas Para juntar dinero Para comprar Las medicinas A su mamá Le llamó A uno de sus Mejores amigos Y le dijo Amigo Necesito dinero Mi madre Está enferma Y no tengo Dinero Para las medicinas Su amigo Le respondió Amigo Háblame Después de que Salga del trabajo Y veré Qué puedo hacer Por ti Más tarde Como le había pedido Su amigo Lo llamó Pero El teléfono Estaba apagado Trató de llamar Una y otra vez Hasta que se cansó Se fue a buscar A otros amigos Que pudieran ayudarlo Pero Nadie le echó la mano Triste y decepcionado Con su mejor amigo Que lo abandonó Y apagó el teléfono Cuando más lo necesitaba Se fue a la casa Al llegar Encontró Una bolsa De medicamentos Junto a la almohada De su madre La cual estaba durmiendo Y le preguntó A su hermano Que quien había traído Las medicinas Tu amigo Vino y recogió Las recetas Y trajo Estas medicinas Se fue hace tiempo El muchacho Salió sonriendo A buscar a su amigo Cuando lo encontró Le preguntó Amigo ¿Dónde has estado? Traté de llamarte Pero Tu teléfono Estaba apagado El amigo Le dijo Ya no tengo teléfono Amigo Lo vendí Para poderte Comprar las medicinas Para tu mamá El amigo De verdad No cruza los brazos Hasta que el otro amigo Esté bien El verdadero amigo Es un hermano De madre diferente Los verdaderos amigos Vienen a tiempo Los amigos Cuando tienen tiempo Y José Quiere echarle la mano A su amigo Luis Ornelas Alias El Dinamita De Jesús María Jalisco ¿Cómo estás José? Buenos días Bien, bien ¿Y usted Ale? Bien, gracias ¿Qué le pasa a tu amigo José? Pues mira Este Creo Que murió su papá Hace tiempo Y este Su mamá Está enferma Y el chamaco Pues Se metió A boxear Más que nada Es para Darle Un poquito De De ánimo Que siga adelante ¿Cuántos años Tiene el chamaco? Creo que tiene Como Dieciocho ¿Cómo estás Dinamita? Buenos días Luis ¿Cuándo estás Luis? Pues aquí andamos Echándole ganas A la vida Sí ¿Cuántos años tienes Luis? Diecinueve Diecinueve Oye ¿Y cómo va mamá? ¿Ya está recuperando O todavía no? No, no Es que Hago cuenta De que ella nació Con esquizofrenia Ah Y este Pues yo nací Pues Porque nací Así lo Quiso Dios Ajá Mi papá murió Cuando yo tenía Cuatro años Y pues Sí Este Me estoy dedicando Ahorita A boxear Para tratar De sacar adelante A mi mamá Porque está En un En un Este Asilo Ah ¿Y cuántos años Tiene tu mamá Luis? Tiene Alrededor de Cuarenta y dos años Hoy está joven Oye Luis ¿Y cuándo es tu próxima pelea? El treinta y uno De mayo En Mochi Sinaloa El treinta y uno De mayo ¿Contra quién vas Luis? Todavía El rival Está por ver Sí ¿Cuántas peleas Profesionales Llevas Luis? Cuatro Cuatro ¿Y cuánto te pagan Por cada pelea Que ganas ahorita Luis? Es que de primero No se gana De primero Hasta uno Tiene que invertirle Ajá Ya empiezan a ganar Ya como cuando Lleva uno Unas ocho O diez peleas Uy Ahorita entonces Tienes que meter Mucho sacrificio Para lograr tu meta Por primeramente Dios lo vamos a lograr Claro Te voy a decir una cosa Nadie te va a dar nada Más que lo que tú Puedas lograr A base de esfuerzo Y de honradez Y de práctica Hay que entregarse Cien por ciento A lo que estás haciendo Para que de esa manera Obtengas el éxito Bueno y repito Nadie te va a dar Nada por nada Y si se te atora La carreta Para eso tienes Tus amigos Aquí está el buen José Que te va a dar Su palabra Que lo que ocupes Ahí estará presente José Te escucha tu amigo Dinamita Sí pues que le echen Tu programa Porque eres muy entusiasta Me parece muy bien Lo que haces Está muy bueno Tiene un buen Qué programa No te voy a hablar Jesús Ávila Hoy Juanita Martínez celebra su cumpleaños Y su esposo le dice Baby I love you Porque estamos en el norte Si no Le hubiera dicho Mujer Quiero Los errores que cometemos Los humanos Se pagan Con el ya basta Solo Con el genio Lucas No interrumpan al genio Cuántos números ganas Hoy ¿Con quién estás hablando? ¿Quién le estás preguntando El dinero? Eso es Una falta de respeto Igualada Bueno pues aquí estamos Diva de México Ya estamos al aire Hoy vamos en el ya basta Hablar acerca del acoso sexual Que usted ha sufrido En su trabajo Está sufriendo O si sigue Pues quizás Caminando por la vida Bueno pero Pero no nada más En el trabajo Sufrimos acoso Genio También en la calle En la calle Y voy a decir algo Muy fuerte Pero con los mismos Familiares No Si El cuñado El concuño El vecino La misma gente cercana O no chicos y chicas Han sufrido Su mamá Su abuelita Todas las historias Muchachas Vamos a platicar Y no nada más Desde ahora Lo moderno A tu abuelita También le tiraba Los perros El viejo El carnicero Que le vendía El retazo Y el hueso Para caldo Es cierto También Ahí le va Un pedacito Extra de carne Doña Doña Chonita Ahí le voy a echar Un pedazo Deme de lengua Le hubiera dicho yo Diva Diva Ay pero no tiene Cenadera Que tiene Para eso es Bueno pues Oye estamos ¿Sabe cuál es la parte Ahora que mencionaba Familiares No de verdad Acosándole a usted El primito El cuñado Los cuñados Son los más Los más zorros Con esas cosas Diva de México Yo no creo Imagínese ahí Llegándole a todas Las hermanas Este cuate Y no hay a quien Le ponga Le paren los tacos Y le diga Ey que traes Si hay esos casos Yo conocí Cuñados No Ah como no Que le tiraban Ay claro Por favor Mira se vienen Para el norte Los hermanos Carnal Ahí te encargo A mi familia Si te le encargo Que hasta le cuida A la esposa No Claro A mi me han hablado El programa Un señor de Aida Jo verdad que si Vamos a las líneas Telefónicas 1-877-354-365 Hoy hablamos De el acoso En el trabajo En la calle O por los caminos De la vida Que no son como yo pensaba Ni como yo me imaginaba Diva de México Tienen que quedarse calladas Ya no se van a quedar calladas Muchachas Vamos a las líneas Telefónicas Señoras y señores Polita y Laura García Ya están atendiendo Las llamadas Con todo el gusto Del mundo Tenemos llamada Pola Si tenemos Pola 60 Marta está en Oregon Hola Marta Buenos días Estás con La diva de México Gracias Genio Lucas Bartuchis Buenos días Bartuchis Dale desahógate ¿A quién vamos a quemar? ¿Quién te tiró los perros Por debajo del agua? Vámonos ¿Quién te acosó? El sinvergüenza ¿Cómo se llama El sinvergüenza? No, no lo voy a decir Porque va a escuchar Y va a saber Que yo lo estoy quemando ¿En dónde fue? A ver Marta ¿Dónde fue eso? Pues Andaba yo trabajando Ajá Sí Y allí un sinvergüenza Se quiso pasar Delito conmigo ¿Pero qué te dijo? Ay Marta ¿Qué te dijo? No, me dijo Me andaba acosando Viejo lángaro ¿Y estaba casado El viejo ese Que te acosaba? No Estaba soltero Pero Se volvió un acoso Ya después Ya fue como violencia doméstica Porque él sí me pegó Ah, no No, no, no Cárcel A ver, a ver, a ver, a ver O sea, aparte de acosarla ¿Te pegó? ¿Cómo te pegó? ¿Por qué? A ver Martita ¿Qué fue lo que pasó? Es que yo andaba trabajando Y allí lo conocí Y él se enamoró de mí Pero yo no Ajá ¿En qué trabajaban Marta? Yo trabajaba En el campo Amarrando, este, avellana O apodando avellana Sí, Martuchis Pero, pero ¿Cuándo fue cuando te golpeó? ¿Cuando no quisiste besarlo? ¿O qué? No Este Yo ya no quise hablar con él Sí Y ya fue que Me pegó una vez Andaba en la En la Walmart Aquí en Oregon Ajá Ya me dio Walmart Y por atrás me agarró Y me dio una buena chinga Ah, caray A ver, a ver Yo no entiendo esto ¿Y qué dijeron los de Los de la tienda? ¿Le hubieras dicho ahí A los de la seguridad? No Este Yo iba con otra Mida Y ella llamó al policía Y se los llevaron Ahorita creo que están En la cárcel Ándele Ándele Ya salió Pero ¿Por qué te pegó Marta? ¿Qué te dijo? ¿Por qué no quieres conmigo? Te lo voy a pegar Y Pero Una nalgada Un jalón de pelo ¿Qué fue? Yo allí Allí en la Walmart Encontré un compañero Que trabajábamos juntos Y él me miró Que estaba platicando Y él pensó Que yo andaba con él ¿Y qué tiene? ¿Ya se sentía dueño? ¿Es el dueño Diva de México? No Si díganos el nombre Como fregador No, no Diva Si está bien Total Está en el bote No Diva ¿Eh? No lo voy a decir Pero yo siempre lo escucho ¿Cómo le apodan? ¿El sapo o cómo? Pero ¿Por qué? ¿Por qué crees tú Que te echaba los perros Marta? ¿Y por qué no? A otra muchacha ahí Pues porque Marta Estaba más guapa que todas Por favor A medio surco Nada más donde se agachaba Marta A que él suspiraba ¿A poco? Claro Yo le gusté mucho Pero Guapa Usted sabe que cuando uno no quiere No quiere Exacto A fuerzas Ni los zapatos Marta Tenemos llamada a Pola Sí tenemos Por favor Hola Hola Once mil Once mil Diva Sí Hoy puso once mil Doce les puse hoy Ah gracias Bueno Emily Buenos días Emilia Buenos días Hola Hola Emily ¿Cómo estás niña? Hoy es un día difícil Para todos los que van llegando Estamos hablando No te hagas Mándale dinero a tu mamá Que te calles Que estoy hablando Hoy es un día fuerte Estamos hablando del acoso Que se sufre Emilia ¿Usted dónde lo ha sufrido querida? Cuéntenos En el trabajo ¿Qué les dije? En el trabajo ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Ahorita o ya pasó? Es un hombre Sigue pasando Ah A ver Diva O sea no es un hombre que está casado Sí Y yo le he dicho que yo lo voy a quemar en la radio Yo le dije que lo iba a quemar Qué bueno Raimundo Es un hombre que como se llama Yo sé que es bien alegre y todo Y le gusta cantar porque el hoste me canta serenata Alde Él quiere conquistarte a cualquier precio Oye pero ¿Cuál te canta? ¿Cuál te canta? Emily Dinos aquí nomás en confianza Ya sabes pues todas las De la época de pues you know De ahorita de Pues de Juan Graviel Ah es de los ochentas Ya está muy grande Emily A ver yo pensé que te cantaba la de a través del vaso Ella baila sola de peso clima No 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 nada de eso Bueno oye pero ¿Qué te dice? Emily te invito un café O llega con el café con tu nombre así Cuéntanos No 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 nada de eso Pero a veces en cuando como se amaja Y como anda chiquitita Y todo todo es así que me saca de onda a veces Y yo no soy persona para aguantar Tipo de ese acoso Es un acoso Yo pues como dicen A corto lo mando ya sabes dónde ¿Cómo se llama y en dónde trabajan? ¿Qué es? ¿Una florería? ¿Una zapatería? No puedo decir mi trabajo Pero se llama Antonio ¿En dónde vive? Nada más dinos la ciudad Viva No no Eso pues vive cerca de donde también yo vivo ¿Antonio qué? ¿Mendoza? ¿O cómo? No le puedo decir rápido Pues no que le ibas a quemar No que muy gallona No que muy gallona le di No le iba Te voy a quemar en el radio Ya pero ya Ya muchos ya saben que es Antonio Que canta Y que trabaja aquí en Los Ángeles Déjeme las cinco minutos a mi sala Y que a Emily le hace la vida de cuadritos Ahora ¿Este Antonio será casado o no Emily? Que si es casado Que ese es el ángaro Es viejo casado Mañoso Cizañoso Calenturiento A ver ¿A poco hay de esos divas? Sí Ya me lo han contado ¿Eh? Yo siempre le digo que ya me lo han contado Ya me han ¿Cómo se ha dicho todos los piropos? Pues uno ya no se la cree A ver ¿Cuál piropo te han dicho Emily? Que te haya incomodado Aparte de chiquita y todo Chiquita bebé ¿Qué te dice? Pues ahorita no tengo en mente una Porque la verdad a mí no me gusta Enfocar y poner mi energía en eso Bien hecho Yo pues como le digo Ya sabes dónde los mando Pues ya sabes por el tubo Bueno una pregunta fuerte Emily Ya dejando de bromas Sí ¿Es usted casada? No soltera ¿Has denunciado al manager O a la gente más arriba? No Hazlo Porque siento que Hazlo Pues lo tengo que hacerlo Pero pues No Hazlo Bueno mientras no lo hagas El tal Antonio va a seguir Hazlo Porque ve que no toma sanciones Y dice Esta le gusta Esta le gusta Tienes que hacerlo Emilia Tienes que hacerlo Porque si no No quiero después consecuencias terribles Te lo digo de buena fe Dejando de bromas Ahí está la sugerencia de Por favor háganlo Denuncien No se queden calladas Porque va a decir Ah pues no me denuncia Es que no denuncio Porque me da vergüenza Pues más vergüenza Te va a dar el día Que se enteren Y todos quemados Exactamente Otilio de Nebraska Nos Es curioso Que llame un caballero Para hablar del acoso sexual ¿Has sufrido acoso sexual Tú Otilio? Cuéntanos Bueno No nomás Quería contarles algo En aquellos tiempos Cuando uno está en la escuela Y empieza a contar ahí La Pero primero Buenos días Buenos días Buenos días Otilio Bienvenido Bienvenido Y fíjense que Eso que dijo la diva De que hay veces Que el hermano Se queda ahí encargado Con la cuñada Y todo En aquel tiempo Nos poníamos a contar ahí Ya sabes Cuando uno está Amigos y todo Y según en un rancho vecino Este Resulta que El papá El papá murió Muy joven Y dejó un niño chiquito Ajá Y la mamá Siempre dormía con él Y siguió Dormiendo con él Y con él Y según estaba contando Que él mismo El chaval Lo contó Sí Que una noche Empezó a hacerle travesuras A la mamá No Incesto Y que Y que la La mamá despertó Y que dijo ¿Qué estás haciendo? Y él No, nada mamá No, no Ahora cabe Lo que empezó Ay Dios Y según lo que yo Yo entiendo Que después hasta Las familias tuvieron La mamá La mamá Y el hijo El incesto La mamá Y el hijo Otilio ¿Y esto dónde fue? Otilio ¿Ahí en Nebraska? No, en un pueblo No, fue allá en un rancho Se llama Cerro Gordo Allá en Guanajuato Sí Y este hijo Con la mamá Tuvieron familia ¿Y los hermanos de ellos? ¿O quién te lo contó a ti, Otilio? Pues Usted sabe Yo era de otro rancho Pero uno empieza a contar Lo que pasa Que fulano acá Y me anda brincando La cerca y todo Y un muchacho de allí Sacó eso Dijo No hombre Acá en mi rancho Ni saben lo que pasó Claro Ah caray Pero eso no es acoso Eso es cochinada Diva de México Eso es incesto Hoy estamos hablando Acerca del acoso sexual Sí tenemos ¿Qué cosa? Cuatro mil uno Gracias Vamos a tu zona Allí está Nancy Gracias Otilio Qué fuerte historia Muy fuerte Nancy ¿Cómo le va? Hola hermosos Buenos días Hola Mi tío precioso Mi tío Con voz de oro Llegó Nancy Diva de México Pues como lo va a llegar Si después de la peineta Que le mandé de puro diamante Le mandó una peineta De diamantes Diva Puro diamantes En una puro Porque luego Luego me van a secuestrar Que me conocen Aquí en Tucson Ah Nancy de Tucson Ella guapísima Y de mucho dinero Y pues Te han acosado Nancy Que diga ¿Sabes qué? Sí No sé si se llama acosado Pero cuando yo trabajé En cosméticos A mí siempre me inculcaron Respeto Entonces yo ayudaba A parejas Y en perfumes Y en cosméticos Y cuando yo hablaba A las parejas Yo me hablaba Me decía Pregunta a la mujer Aquí está Nancy Diva Mire A la mujer Guapa Muy guapa Me respondí a la mujer Muy guapa Gracias Ya te estoy mirando Entonces yo le daba Mi tarjeta Mi business card Me sentía la mano El hombre Pero yo se la daba A las mujeres A las novias A las esposas Yo no sé si se le puede Llamar acoso Pero en ese tiempo Yo estaba Perdón En el virus del casamiento Me respeto Para las personas Que están casadas Y el fulano Me habla En frente del papá Cuando yo estaba casada Y me dice Oye es para decirte Que se invita a comer Y le dije Esa tarjeta Se la dio su esposa Me gusta que le ayude Yo no estoy trabajando No, no Mi esposa no sabe Que le hable Respéteme Estoy casada Y usted también Y recibí varias llamadas Y tuve que colgarlo Tuve que llamar A la compañía Porque me molestaba Y la tarjeta Se la di a su esposa Y me marcó Para invitarme Como me siento Que era Le atendí a su esposa A maquillaje Entonces no se le llama Acoso Pero eso es falta De respeto Y no respetar A la mujer Nancy dices muy bien Pero yo le voy a decir Una cosa Diva de México Es acoso Pienso a veces Que hasta ser bonita Es un martirio Para muchas mujeres Diva Es fuerte Porque te ven De esa manera Pero aquí hay algo Nancy le puso un alto Pero si no hubiera sido usted Y correctamente Lo hizo Nancy Si no hubiera sido usted Pues le sacó dinero Al viejo calenturiento No No Y varias experiencias Porque mis padres Me encolgaron eso Entonces Nos enseñan a leer En inglés Y dice el body language Entonces Varias veces Me pasaron Hasta con las esposas De mis primos Y mis primos Me están explicando saluditos Entonces yo mejor Ya no saludo De abrazo Nomás A ver No, no, no Vas muy rápido A ver, a ver, a ver ¿Qué detectó usted Diva de México? Dice Hasta los esposos De mis primas A ver Espérate Sí, las esposas De mis primas O sea De mis primos Perdón Entonces Yo estoy muy unida Con la familia Entonces yo hasta Les daba celos Pues porque ellas Estaban bien feas Chula Por eso Diva Bueno, consejo Seguridad y respeto No importa que sea Familia Al que nada debe Nada tener Acoso sexual Vamos con Carmen De Colorado Por último Hola Carmen Preciosa Platícanos por favor ¿Qué situación viviste tú Gracias a tu belleza? Genio Pues es guapa Hola Carmen Hola Hola Carmen Díganos Yo sí sufrí de acoso Tres veces Este Por parte de un ex jefe De un ex vecino Que ya murió Gracias a Dios Y este Y Y mi ex suegro ¿Qué te dije? Tu ex suegro te llegó Sí ¿Qué te decía? ¿Qué te dijo tu ex suegro? Y fíjate nada más Hasta dónde llega la maldad O sea ¿Cómo puedes ver tú a tu hijo? Disculpe la expresión Descabichándose a Carmen Y luego el suegro quiere Eso es muy vulgar Eso es muy sucio Muy vulgar Tu esposo supo que Que su papá Te tiraba los perros No Fue el papá de mi ex Este Pues yo creo que Mi ex Les contó Cosas malas de mí Y él Como No sé O sea Ya era tu ex suegro ¿Qué cosas malas Pudo haber dicho De ti tu ex esposo Carmen? Pues yo creo que Que Él Él hizo Hacerse como La víctima Y que tú andabas de pirueta Ajá Y después el señor Con el tiempo Buscaba el pretexto De hablarme Para preguntar Por mis hijos Pero después Se iba por otro lado Y me asustó ¿Qué te decía? Era como En una ocasión Era mi cumpleaños Y habló Y me dijo ¿Cómo vas a hacer fiesta? ¿Me vas a invitar? Y que no sé qué Y cosas así Como que ¿Y cambiaba la voz Carmen? Decía Sí ¿Que me vas a invitar? No Carmen Sí Acuérdate que soy El abuelo de tus hijos Carmen Yo no puedo faltar Esa fiesta Y ¿Y qué te vas a poner Ese día Carmen? ¿Así? ¿Así era? Me hablábamos ¿Cómo se llama? ¿Dices? No diva Don Jesús No diva Ya está bien Sí lo voy a quemar Porque sí me hicieron Mucho daño ¿Don qué? Él se llama Martín Pascual Pérez López ¿En dónde viven? Ay Dios En Monterrey, Nuevo León Ándale Pascual Pérez López Pastor Pérez López A ver Martín Pascual ¿Cuántos años tenía ya El señor Mazorcón Y cuántos usted? Un más o menos Yo creo que en ese tiempo Él tenía como Casi 50 Yo creo Y usted Los veintitán ¿De cuánto tiempo Estamos hablando Carmen? Hace 11 años Ah no hace mucho Ya tiene 60 ¿Y a él no le da vergüenza Cada vez que va a ver A sus nietos Que le digan Tata Fíjese que yo le dije A mi esposo Y mi esposo Le puso un alto Con el que ahora Me casé con él Ya tenemos 11 años De casados Y yo le conté a él Y él un día Lo enfrentó Y le dijo Que ya dejara De estarme Llamando por teléfono Que si quería ver A los niños Que le Que le dijera A su papá Y así Pero yo no quería Que me molestó Qué bueno Que tuviste un hombre Que te defendió Niña Y con el jefe También Te agradezco Hay muchas mujeres Que no van a llamar Y que están pasando Por esa situación Pero para ello He invitado A otra dama Diva de México Para que platique Con usted Ella es Patty Estrada Hola Patty ¿Cómo estás? Buenos días Hola Muy buenos días Diva Genio Editorio Antes de empezar Déjeme decirle Que Martín Pascual Era mi esposo No Sí A ver A ver A ver No estoy bromeando Es que era de Monterrey Ni la friegas Patty Se me fue en la sangre Hasta los talones Patty Estrada No la friegues Me va a dar diabetes Por tu culpa Cuéntanos Es que era de Monterrey Y Patty es de Monterrey Y luego dice Martín Pascual Digo Pues si casa No olvídate Casa Pero ah que Martín Pascual Hombre caray Creo que pues no lo conozco Pero que feo Y muchas gracias Por invitarme Mi querido Alex Y mi diva preciosa Y auditorio Muchas gracias Pues si Y déjenme decirles Que el acoso sexual El acoso En todas partes En laboral Incluso en la misma familia Como lo han Este Testimoniado Claro Sucede Sucede Y a todos nos sucede Incluso Déjenme contarles Que Como bien lo dice Alex Cuando me llaman Ustedes saben Que damos Mi teléfono celular Con todo el gusto Del mundo Para atender A nuestra comunidad En temas de la comunidad Pero cuando me hablan A las 2 de la mañana Y me dicen Hola preciosa Ya sé por dónde va Eso es acoso Sí Y hay gente Que me ha hablado Y me insiste 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 Y los bloqueo ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Lo han hecho Lo han hecho bastante Señores No les tomo el nombre Apágalo No, no Pero que diga Quien la está molestando Es que diva Nosotros damos el teléfono Para una emergencia Para una ayuda Exacto Exacto Y te voy a decir Otra cosa Alex No Incluso en las redes sociales Nada más empiezan A decir Hola corazón Hola preciosa Ya sé para dónde van Y lo peor Que Como no Como les paro el alto Lo primero que me dicen Es vieja lesbiana Así Así la violencia De género Uy Pero Ocurre Ocurre Pero no los tengo en persona Cuando hay Y claro Cuando es por medio En las redes sociales Inmediatamente Bloqueo y reporto Bloqueo y reporto A Facebook Sin embargo En situaciones muy personales En el trabajo En la casa En la oficina Donde quiera que ande Se da Pero para eso Existen instancias legales Para que la gente ponga un alto Y no tome por su cuenta La ley Para eso están las instancias Usted vaya ante las autoridades El acoso sexual Cuando alguien la demanda Y las personas que lo han hecho No me van a dejar mentir Entran en una disputa legal Bastante difícil y fuerte Y es por eso Que muchas O muchos Porque también mujeres Que acosan Y ha sido testimonio De gente que me ha hablado Claro Pati me tengo que ir Tienes que darme los teléfonos A donde puedo llamar En Estados Unidos O México Si alguien me está acosando La Fiscalía General De la República En México En el estado donde vive Y en Estados Unidos Comience por el 911 O en el Departamento Del trabajo En el estado donde vive Mañana les daremos El teléfono completo De cada estado Donde usted lo puede localizar Señoras y señores Ella es Pati Estrada Hoy junto con La Diva de México Adiós Diva RACIRA LOCAS RACIRA LOCAS